Pero a mí no me asusta, bebé Son un par de años, yo lo sé Entonces dale, dale, enséñame Me gusta pasear en hoteles Lo hacemos los placeres Que nos escapemos juntos Y que nadie se entere Yo soy tu flight El que loca te trae Es mayor que yo Pero a mí me encanta Que esa bala santa Dime que soy el menor Que tiene ese corte Que te vuelve loca Es mayor que yo Pero a mí me encanta Que esa bala santa Dime que soy el menor Que tiene ese corte Que te vuelve loca Hola mami, ¿cómo va? Ponte lindazo, ticá Quiero comerla y te va No te hagas de robar Si tú eres diabólica Cuando creas, no sé A ti te voy a... Boda, ¿dónde están todos? ¿Dónde están? O sea, falta sol Falta aire Bueno, arrancamos porque falta aire No está alisando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáreo? ¿Cuáreo? No hay ninguno Hace cinco días le pedí Lo de la noticia falopa Que tenía que coso Y no está la noticia falopa ¿Vos la veas de la noticia falopa? Tampoco está la noticia falopa Le pedí que hablemos el sketch Con Carola Tampoco la vemos con Carola Porque no sé cuál está Carola O sea, no entiendo No entiendo qué está pasando Realmente, o sea Van a ponerle onda La producción O no le va a poner onda A Rumi No entiendo O sea El peluca recién apareció Hace 15 minutos Antes del programa Tampoco entiendo Dónde estaban todos No hay nadie ¿Vos ves a alguien? Yo no veo a nadie ¿Dónde están? A ver A ver A ver ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? No, ni idea La verdad Yo no sé nada No, no No te puedo responder Pero fíjate Que estaban Por allá Tienen que estar Obi Alguien debe estar En el equipo En la mesa Obi y el stripper Siempre están, amor El stripper Hoy lo desnudo No, no, no No me sirve No me sirve No sé Realmente yo no No, no, no No tengo mucha sensación ¿Me pones una explicación? ¿Me pones una explicación? No, ni idea Yo estoy despedida Así que tampoco sé mucho Literal Hay días en que las luces No encienden La vida se nos pone complicada El ansia nos inclina La subida Al caminar Literal, literal, literal Hay días que las cosas Son oscuras Nos cuesta superar Todas las dudas Pero siempre hay un cuarto creciente Es literal Literal, literal Literal Pero no vamos a cambiar Ya nos vivimos hasta acá Es el momento Para volver a salvar Lo logramos Pero no vamos a cambiar Hola a todos Ya nos vivimos hasta acá Hola Cachete Hola Susana ¿Cómo te va? Buen día Chicos Se vio hasta Lizardo 11.37 de la mañana Lizardo Ponce ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicos, ¿se puede poner el sonido de un cerrucho? ¿Por qué? Literal, lo cerrucharon a todos Esta noche Cerrucho 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 Esto es como cuando en el colegio No venía la profe titular Si venía el que no tenía No tenía autoridad Hoy es joda Hoy es como, no sé Cuando el lunes te mandan un mensaje A las 11 de la mañana Te dicen ¿Estás para jugar al fútbol hoy a la noche? ¿Te cambia el día? Bueno, hoy está todo permitido Todo permitido, chicos Hoy mandan audio Si no hay, digamos, filtro Lo mandan igual Si quieren putear Lo que sea Queremos audio para putear Todo, ha sido trepado, ojo, ¿eh? Todo vuelve trepado, ¿eh? Todo vuelve Acá estamos No la viste venir, ¿eh? Bueno, ¿cómo andan, compañeres? Muy bien, muy bien Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien Yo ayer, mira Ay, no Escuchá, yo te mandé un mensaje ayer Y no me lo respondiste No, cachete ¿Y sabés lo que hice? No te lo respondí No, no, no ¿Sabés lo que hice hoy? Siempre el reclamo es tremendo El mismo ¿Qué hiciste? Hoy vine y me tomé el trabajo De ir uno por uno Y preguntándole Che, ustedes ayer le escribieron a cachete Por lo que pasó Ah, yo también le escribí Pero bueno, no me respondió Sí, pará Respondió en el grupo Pará, pará Lo que yo quiero poner en contexto Es que yo te lo mandé A las once y media de la mañana Estaba pasado de agua Justo, claro Estabas, tipo, prendiendo la lancha Eso lo entiendo Pero capaz que después Pero Gordon es el mejor momento Para mandar el audio Es un poco inalien El mensaje a veces Además es un mensaje Que no tiene O sea, está bien Se agradece Y tiene respuesta Fue once menos diez Guardale en fa Porque es el último que te mando Fue once menos diez de la mañana Que era pleno inundación Ahora les voy a contar Ayer mi casa Bueno, nos tapó el agua Básicamente Estaba por salir Para el programa Y justo Justo Estaba Normi Conmigo Que volvió después de las vacaciones Que me ayudó Con la limpieza de casa Y me dice Cache, se te está inundando El departamento A lo que yo bajé Corriendo Y ya el living ¿No para tu departamento O sea, es duplex? Es un loft Claro Me imagino Esa Además no hubo nada O sea, fue el comentario Se te está inundando El departamento Bajé Y ya desde Desde la escalera Empecé a ver como el agua Venía hacia nosotros O sea, estaba entrando el agua O sea, ya había comido La mitad de lo que sería El living De casa Lo cual se me transformó la cara Obvio Yo tengo dos rejillas Una en el baño De invitado Digamos, cuando entrás Y otra en el lavadero Que justo están Digamos, en los dos costados De la casa No sabía qué hacer Viste cuando entrás En desesperación Sí, sí, sí ¿Qué está pasando? Fui directo al baño Porque salía por ahí Todo el caudal de agua Que era el río Nilo Básicamente Y bueno Y en ese En eso que veo Empiezo a ver cosas negras Viste Empiezo a ver todo Olor Las napas, caca Claro, cloaca Caca, las napas No te digo caca, caca Pero un olor Muy fuerte Catritis Por ahí No, es que las napas Inundaron también Rebalzaron todo Si era caca negra Era caca de un borracho De que se levantaba la otra vez Caca de la que hacés vos Después las cloacas se tapan Con todas las cositas Claro Y bueno Y empiezas a salir Disculpe, pero caca De los que hacen tus vecinos allá O sea Y parece que no están bien alimentados Para hacer una caca negra Tremendo Bueno Así que me tuve que poner con el lampazo ahí Y le pusimos onda Puse programa de fondo Voy a ser sincero No los escuché mucho ¿Pusiste esto, Luzu? ¿Qué pusiste? No, no Puse esto Después en un momento cambié también para ver otros Dijimos que te extrañábamos Te mandamos un beso Gracias Y ayer nos estuvieron juntos Y hoy también los separan el gordo Estamos distanciados Che, tenés ¿Dónde está Lizardo? ¿Y dónde está Sol? Es la pregunta que se hace todo el chat A ver ¿Dónde están? Ay, chicos ¿De qué viven? ¿Qué hacen? Hola, Jopo ¿Cómo te vas? Ay, los amo Chicos ¿Qué hacen? Ustedes tienen Esto es trabajo, ¿eh? Esto es trabajo lo que estamos haciendo acá No es que venimos acá a pasarla bien nada más Total Y Lizardo tiene muteado Lizardo está muteado Ahí va Hola, Sophie Ahí está Sol Ahí está Hola, Sol Te extrañamos Hola ¿Cómo estás? Está muteada No, no está muteada Sol Están los dos saliendo al aire en vivo Así que nos lo pisemos Sol ¿A qué hora te levantaste vos ya? ¿Ya pasó la mitad del día para vos o no? Yo me levanté a la No, hoy me levanté bastante tarde O sea, me levanté a las 6 ¿A las 6? A las 6 Bastante tarde Matame con esa El Código Civil te lo agradece Yo quiero saber ¿Por qué te levantás tan tan temprano? ¿A cuántos días estás del examen? Mañana Ah, ok Ah, sé el día Te banco, te banco ¿Mañana qué hora? Sí, estoy como pasando mi peor momento No, Sol No, tranquilo Ahora mucha caca Pura Bueno, hablando Sí Cuando te pones nervioso Ahora estaba mucha caca Pará, o te pones nervioso No vas al baño O vas mucho No, no, mucho Mucho, mucho Sí, sí Ya estoy tipo mal Hoy me levanté un dolor de panza Tipo ganas de llorar Estoy como colapsada Todo Pero bueno, ya fue ¿Qué voy a hacer? Me va mal, me va mal ¿Y mañana qué hora rendís? A la tarde A las 5 Ah, bueno, tenés tiempo Tenés tiempo Tenés tiempo de levantarte bien temprano A las 5 de la tarde O sea que tipo 5 y media, 6 Hay que preguntar a ver cómo fue No, dura La mesa dura O sea, el horario de mesa Es de 5 de la tarde A 9 de la noche ¡Ah, de esto! Te puede tocar cualquier área Y parás, sol Vas ahí montada Son 5 materias O sea, es como un final integrador Y son 5 materias Entonces es como que te sentás ahí Igual de suerte al Espíritu Santo ¡A la mierda! Bueno, yo quiero saber cómo la vivís O sea, ¿qué haces? ¿Tenés cábalas? ¿Cómo es? Cábalas Sí, obvio ¿Sabes que es un momento donde? No me entra más contenido Antes del examen ¿Sabes esto lo que hago? Yo también Sí, la misma bombacha Congelo gente Congelo gente No, pará Congelo gente Es espectacular ¿Por qué la congelaban? Congelá el jefe de la cátedra No, pero congelo temas Los temas que no me acuerdo tanto Los pongo ahí en el freezer Para que no te toquen Obvio De todo hago Ah, voy a hacer esto Sí, congelá los temas Las bolillas Que no querés que te toquen ¿Te pasa que tengo que congelar Todas las materias? No, no te hagas No te hagas Que ya te veo ahí Ojo con la magia blanca Ojo con la magia blanca Ojo, ¿qué es? Ojo Tengo acá como mi Estantecito con todas las virgencitas Ah, te amo Y le resto todo Le prendo todo No, 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 no Está muy bien, está muy bien Rebanco Te amo, Sol Sos mi abuela de Salta Mira, a Lizardo le salieron corazones Porque hizo el corazón Hacelo, a ver, amigo Hacé el corazón Es tremendo eso Se lo hacía a mi sobrina Ah, le salieron Sí, sí, sí Y si haces así también Se hacés diferentes señas Ayer me enseñaron Cómo hacer el corazón en Corea Hacé el dedo así, Sol Es que Sol Estás haciendo el corazón Ahí está Ahí va Y se hacés el dedo así también Te viene una cagada Pará, y vos, Lizardo ¿Dónde estás, querido? Y está rindiendo Está rindiendo también ¿Qué rindiendo? La escuela de qué? ¿Disfuentes? Rindiendo cuentas está Está llenándose los bolsillos Mañana Oye Ya tengo un final Sí Mañana es el final de No, ¿qué rendís? Post, Reels, Carrusel? No, Brief Reels 2 Canje, canje 1, Rindle Reels 2 Brief y Scope 2 Estoy con Reels 2 Y con transiciones ¿Dónde estás? Con transiciones No, estoy trabajando A ver ¿Sos modelo? ¿Podemos decir que además De influencer, cantante, bailarín, actor ¿Sos modelo? ¿Qué tenés puesto? Soy chorro No, bueno ¿Qué es lo que tenés ahí como rechado? ¿Qué? ¿Un delantal? Sí, no entiendo Es que chicos Yo sé que yo no soy lo más importante acá ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con quién estás? Tengan cuidado Porque hoy voy a estar con alguien Muy, 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 muy cercano a él Cercana ¿De qué hablas? ¿Qué? No me digas que estás con Ah, con Juan Ojo vos, más que nosotros Sí, por favor Cuiden a nuestra invitada Porque acá me va a quedar trompada a hacer Si no a mí Preguntale Que nos diga una pregunta Para las usodichas A ver Algo íntimo Pregunta para Viole Pregunta para Viole ¿Por qué le salen tan bien las chispas? ¿Cuál es su secreto? Ah, uy Muy bien ¿Con eso te enamoró? Tengo bueno la actuación Pero no, no me quiere pasar lo secreto Sí Ah, de actuación ¿Querés un tip de actuación de ella? Sí, pero como yo soy músico, no ¿Qué está pasando con el pantalón de Juan y Caramo? ¿Vamos a blanquear? ¿Qué pasa? Estás jugando en Juicy Alta faja Mucho chispá Amigo, vos que tenés como una remera dada vuelta en el pecho ¿Te estás tapando el outfit real? Chicos, qué bueno que estás, ¿eh? Me puse un poco nervioso No, bueno, pará, pará No, bueno, bueno Cordy, pero tenés a dos metros Viste, yo te dije, cuidado, cuidado vos, no nosotros Es un estilo de remera de Jean Paul Es una remera de Jean Paul Ah, amor Pensé que era tipo un... Qué caro todo Yo veo Racing en todos lados Un delantal Un delantal Es de Racing, pedí que sea de la cabeza Claro, Ricky, claro Así que estás ahí, con la pala Estoy acá, ya estoy robando unos perfumitos para Juario Vamos, algo para mí también Porque yo tengo una misión, cada vez que hago un trabajo es ver qué le llevo a Juario ¿Entendés? Sí, lo logré Está ella con los humos Vine, vine, sí Me gusta que tengamos dos abogados en el grupo Abogadas Casi abogadas No nos van a poder cagar jamás, amor Amor, yo también voy a ser abogado, ¿eh? ¿Abogado de qué? Vamos a Gordy con la farsa de tu carrera porque no te la cree nadie Podemos ver esto porque el Gordy también está la moda ¿Qué pasó, Gordy? ¿Hoy metimos cuellito tipo polera? Nada, hoy Benito Fernández me está vistiendo hoy ¿Qué rompiste una concha que tenés ahí? No, no No, me puso una remera con cuello Me puso una remera con cuello y un pantalón de color héroe Tiene una perla Yo estoy muy del vintage hoy, amor ¿Esa remera es new o la compraste en una...? ¿En dónde? No, vintage ¿De dónde? ¿Qué onda con esas prendas? Habría que preguntarle a Piti, ¿no? Que ya fueron utilizadas ¿Qué es el mejor vintage del mundo? ¿Acá? ¿El que subiste ese de las botas? Sí, se llama Tráfico Y la Woman Ah, Woman La Woman es un piso y Tráfico es arriba, chicos ¿Tienes ropa para mí o para mujer? Ayer me salieron en TikTok un montón de ferias así de ropa vintage Pero que pedíle Yo lo... Ah, ¿cómo? Ah, ¿te bajó? Ah, ¿te bajó? Ah, pensé que te había pagado hoy ¿Pero qué te pensás que somos una ropa con patas? No, pero dicen que... Yo quiero secomolizar Con la ropa esta usada hay amigas mías que cuando compran después las lavan Hay que curarlas Como que las lavan No, obvio que hay que lavar Sí, hay que lavar Hasta la ropa nueva yo lavo Ah, ¿sí? ¿No? Ay, no, qué pesado, cachete ¿Ustedes, chicos? Pero pregúnteme si la ves esta Para yo quiero preguntarle... Nada que ver, pero quiero preguntarle... Ah, usan mi taza Mirá qué linda Me la dieron, ¿eh? Yo no... Que mirá, Bobo, anda para allá Sol, ¿te entra alimento en ese cuerpo o no entra absolutamente nada? Estoy preocupada Sí, todo Podemos hablar de la foto que subiste, porque cuando yo subo una foto en cuero Ay, ay, cachete, se quiere hacer el gato, no sé qué Y ella... Ahí llegó el momento Ay, no, hace tres meses que no entreno Pac, y está más amargada que yo en el 2010 Es la típica que dice que le va a ir mal y después le va a agarrar No, no, mirá cómo sonríes Esa es la de Dolobus, mirá No, no, es que me levanté, viste cuando... O sea, para los que somos adictos al gimnasio Es como que no entrenarte, empezás a... No te gusta nada de lo que te pones Sí, sí La verdad que te vemos fuera de tu hábitat natural Pero es recontra mental, yo lo sé Yo no llego a ir un mes así No, es recontra mental, yo lo sé, pero por eso dije Para los que están colapsados, yo hace más de un mes que no entreno Y para mí es como que no me veo bien No me gusta cuando me pongo algo Entonces digo, ya está O sea, no hay que, no sé, pedirse tanto a veces cuando uno no puede Más con su vida Y ese, aceptar que, bueno, que no pasa nada Que en realidad el cuerpo tiene memoria Que si no entrenás un mes no pasa nada Es como más el mensaje ese Dice que la gente que es adicta al gimnasio Como que no lo ve eso Es como que no entrenás una semana y ya Pensás que tu vida cambió Que tu cuerpo es otro cuerpo Y en realidad el cuerpo tiene memoria Y que no entrenes un mes no pasa nada Y el mes que viene volvés a entrenar Y aparte rendís mañana O sea, ya está Se termina mañana el sufrimiento Ya para bien o para mal Hoy le decía a André Le decía Ya para bien o para mal Ya está O sea, si me va bien o me va mal Total Ya terminé Y bueno, no sé Tengo dos fechas más igual para rendir Bueno, está bien Pero yo en esos días así digo Ay, no veo la hora que sea mañana a las nueve de la mañana A las nueve de la noche Como que no te da gana que ya sean las diez de la noche de mañana Me pasa algo como bastante loco Y bastante insoportable Y es que me acuesto a dormir Y no me puedo dormir Porque mi cabeza repasa todo el tiempo Entonces como que por un lado digo La verdad es que quiero que pase este momento Qué pesada Sí, Lichu Qué pesada Quiero que pase este momento Como para decir Bueno, listo, ya está Me lo saqué de encima Me chupo un huevo Pero bueno También por el otro lado digo Necesito más tiempo para seguir estudiando Viste que Ya está Ya está Todo el mundo te dice Hay que disfrutar el proceso ¿Qué proceso? Hay que disfrutar el proceso El aquí y ahora ¿Quién disfruta el proceso de estudiar? Sol, prepárate que el fin de que viene amor Volvés a las canchas Vamos a salir Ay, coño, Peñito No, no, no Hola, Peñito ¿Podés traer ese perro acá, por favor, Nancy? Nancy, con corta ¿Alguien puede pensar? Hola, Nancy No la puedo llevar Porque se lleva mal con los perritos Pero que venga sola un día Decís Sí, sí, yo no estoy trayendo a los perritos No pasa nada No está viniendo a ningún perrito No estoy bien con él Bueno, la voy a llevar Por favor Lizardo, ¿qué tiene que ver el corte de pelo Para justo el día de la campaña después? Está muy erecto ¿Tuvo Viagra ese pelo hoy a la mañana? Está muy erecto ese hopo Me quise hacer el loco El rari con el flequillo Pero no puedo Volví a lo que soy Pero yo te vi con una foto de flequillo Que te quedaba muy bien Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué para arriba de nuevo? ¿Cómo para abajo? Porque me siento como medio No te hallo Ese peinado te hace más joven El otro te hacía más Un hombre adulto Entonces me gustaba más Como dice Jimena Varón Es hora de crecer Madura, querido Dejá de salir a la brecha De mi adolescencia Que tengo Es verdad Igual te queda todo bien A mí me gustaba el otro también Eres como un pequeño niño Siento que fue como un cambio el otro Pero después no te animaste Por un tema de De proceso Es como que Viste que hay cierto peinado Que te da pajas A los todos los días Y no lo hace peluquero Es medio complicado Pero esto Alguien venga a jugarme A hacérmelo todas las mañanas ¿Entendés? No puedo hacérmelo solo Porque me lo hago yo Y me siento un payaso Entonces directamente hago así Tuqui Y salgo a la vida O sea que ahí quiere Tener un estilista Ese pelo tiene Tiene producto también No es que te levantas así Ahora sí Ahora hay un montón de gente acá Pero en mi casa Boludo Antes de salir ¿Qué se siente Haber dejado el programa Por ir a modelar? ¿Estás contento con la decisión? Chicos Ayer me escribió Que tenía un FOMO Sí Te pone mal No va a ser el tema Me decía Chao ¿Qué? O sea ¿Vos sabés qué? Fear of missing out Ya te lo explicamos FOMO FOMO es Miedo a no estar No participar O sea yo no fui a Lollapalooza A perderte un plan Ay que Dios FOMO ¿Qué serio? Estaba comiendo asado Feliz No pero también Nada Tenía que hacerlo Y me gustaba Ver también Ahí Cuidando el lugar Viendo la mesa No querida Esto es tremendo O sea imagínate Ella ya tiene un programa Yo ya voy por uno O esto Cerrucho Yo no sé si vuelven Vuelven acá O sea si tienen que volver No sé Vienen de panel Es más Iván me mandó Un mensaje Y me dijo Che Cache O sea hay que hacer las cosas bien Por lo menos Hagamos un Zoom Como para despedirlos Claro No No va a ser que de un día para el otro De repente cambien las caras Claro Porque vos ya sabés Es como la tele es tirana También acá Claro Es como Rey muerto Rey puesto No sé amigo Están muy bien Quiero decir que yo los viven Desde el arranque Están muy lindos Estamos felices y contentos Pará igual Navidad Yo creo que ni un escribiano público Ahora nos saca de ahí Ojo Sol Y Ojo Lizardo Hizo una carrera entera así Cachuario Cachuario Nos tienen que indemnizar Sí justo No porque ustedes hicieron Abandono del trabajo Claro No no Porque tenemos Causas justificadas Y pedimos permiso Con anticipación Hicimos preaviso El problema es que acá El estudio de abogados Es carísimo Escuchame Los chicos tienen todos los chats En donde ustedes Cambiaron un trabajo por otro Es verdad Eso es rarito Ojalá Yo nunca lo vi Me encantaría Yo nunca vi una cosa así Pará Se excitan Se excitan Pará Una cosa es que lo vi a Cachete Que está sentado ahí Desde el primer día Está perfecto Ahí no falta nunca Ayer por causa mayor Un ajuario que se va A la 1 y 20 Cuando le pinta O a la 1 y media Cuando están a Chaguet Pará Pero como la conductora Querido Como la conductora Porque tiene humos Ni lenta ni perezosa Hoy le dijeron No está Está acá de arranque Se sentó acá rapidito A mí me dicen Hay hueco Yo entro ¿Viste? Andá al segundo palo Que gol, chuvario Igual me gusta Están muy bien Me gusta la familia unida Lo que quiero pedir Es solo una cosa Que no me gusta Que lo veo desde acá Y me está incomodando un poco ¿Qué pasa? Quiero que Carola y Leandro Si se pueden cambiar de lugar Por un tema de De no sé De colores De colores Están de negro los dos Pero igual banco No, no, de colores Uno, 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 uno Claro Claro, es verdad A los mil likes Quiere que Carola Esté cerca de Cachete A los mil A los mil likes Los cambiamos A los mil A verla A los diez Te amo Voy ya facturando Desde allá, amigo A los mil likes Hay cambio de lugar ahí Bueno, ¿qué vas a traer? A los mil likes No, no ¿Dónde está nuestro? Somos los conductores ¿Dónde está nuestro Bulán? Ahí vienen Chicos, despiertos Yo soy peor que Lizardo ¿Qué hay? ¿Juguito? Qué rico eso Ay, qué rico Gracias Lo tiene cagando Cachete a Pepo Mirá, te mirá que ¿Qué es eso? Mirá, Bulán Gracias a la gente de Bulán Que nos manda El desayuno de todos los días Este está pesado, ¿eh? No Estas son las que le llevé Al otro día A mi amigo Patricio Espósito Que nos mandamos un beso Nos está mirando Sí, flaco Comprala Ay, tengo hambre De repente Momento Bulán ¿Cómo probaste una Y ahora querés todo el día? No, boludo Ay, acá dicen A los 20K Que tengan sexo en vivo Qué horror ¿Qué tiene esto? Qué holy fan No, pará Bueno Seríamos carísimos Este es el normal El que a mí me gustó A ver Porque estas son Son las mejores medialunas del mundo Aunque llegan Ya son las 12, claro Y nunca llegan Nunca llegan ¿Qué pasa, chicos? No, no llegan Y son tan ricas Que no llegan a la mesa Sí Que son realmente espectaculares Muy ricas Bueno, aquí están ¿Vos ya desayunaste, Sol? Ahí listo Estaba mostrando Recién Recién ¿Qué desayunaste? Yo está por cenar Me tomé un cafecito Con leche Con unas tostadas Bien ¿Tostadas solas no? Bien, bastante bien ¿Tostadas con queso? ¿Queso untable o queso firme? Con queso untable Ay, siento que Sol tiene una cara De muchos nervios Te quiero Sí, sí No, no, no Yo quiero saber cómo está Guido Chicos, lo pregunté tres veces ¿Cómo está Guido? Quiero saber cómo está Guido Porque ¿Vive? Primero, ¿vive? Guido está Guido está más Acá está Siempre tiene una onda Guido No, no, no Escuchen Le voy a decir la verdad A ver Porque pasa siempre Sol No, no me quemes No, para, para El dedito bajo Sol le va a ir mal Es horrible No sabe nada ¿Ok? Ok Sí, obvio No se saca 10 o 9 No le hablo nunca más en mi vida No es una apuesta Quiere que le paguen dólares Y sí Sí, amor, mínimo Todo el tiempo Me gusta que se muestren igual en su casa Porque en un momento pensé que era croma Croma Y que estaban en realidad en Cancún De vacaciones Yo le tiré a Guido Le digo Che, y viste que me pedí una semana en todos los laburos Para rendir el viernes bien Y le digo ¿Por qué no nos vamos a la costa? Y estudio ahí en la costa Y yo me digo ¿Vos estás loca? Que vas a subir una foto en una playa Y te pedí una semana para estudiar Y claro, sí, tienes razón Así que estamos en casa No era muy serio No era muy serio Bueno, pero estabas estudiando en fin Se cae el argumento Obvio Lo feo que doy en cámara, chicos Papá No, está bien, ¿eh? No, no, no Pero mirá ¿Eh? ¿Eh? Siempre crean en ustedes ¿Eh? Tiquitín Se gana cualquier cosa No está bien Maduro Guido ¿Y qué querés? Cachete Es culpa tuya Cachete Sí, señor Se recibe Sol ¿Vos conocés un estudio jurídico Con seis millones y medio de seguidores? ¿Qué? Olvidate Yo ya estoy adentro Soy el primer cliente Amo que ya está organizando el negocio de ella Es espectacular Va a ser la abogada de todos los bigs Me montó un estudio jurídico Claro No voy a ejercer No vas a ejercer Nunca digas nunca Claro, nunca digas nunca Capaz que te termina copando Agarrás un casito Después agarrás otro ¿Quién te dice? Capaz que alguno de acá lo mete en preso Tiene algún problema No, no, no Tocamos mal Es mula Transporta droga No se sabe lo que puede pasar en esta mesa El gordi El gordi El gordi es el primero que vamos a estudiar Amo, yo estoy todo legal por ahora Yo creo que es Yuario Es la mechera de grupo Así que tendríamos que tenerla cerca No, mula Yo, vos sí que podés Mula no Pero chorizo Te pueden llegar a agarrar algo ahí Las cámaras acá, viste, graban todo En el coto Se robaba una lata de palmitos Bueno Liz, hasta qué hora estabas vos entonces Ahí sacándote fotos Ay, hay mozos Ah, mozos, todo Pero es una publicidad o es fotos ¿Qué estás haciendo, Brissardo? Dejá de hacerte el misterioso Es una marca muy... Estás, te van a enterar muy pronto No, no, no puedo ¿Perfume? Ay, unos humos tienen Pero de qué, decía algo O sea, no sin decir la marca Pero es de... ¿Te puso soprarito? Te puso soprarito ¿Quieres que me ponga sombrerito acá? A ver, me voy a mostrar cómo me quedo A ver... ¿Qué opinan? A ver el sombrerito Polemic A ver... A ver... A ver... Miren 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 A ver... A ver... A ver... ¡Ay, me amo, no! A ver... ¿Eso tenés que usar? Ay, me encanta Ay, amigo, sos un marinerito Me re gusta La cantidad de dinero que hay Chicos, no le mientan La cantidad de dinero que hay ahí, eh Dice Guardia Ahí sí, ahí sí Ahí sí No, no, me gustaba el otro Ahí está como más agresiva Pasiva, agresiva No sean malos amigos No, no va con el pelo para afuera Viejo, mirá de costadita Está raro eso, eh No, no sean malos amigos Díganle la verdad Es horrible Pero parece preso ahí ¿Cuál es la idea? ¿Sos Aladín ahí? ¿Aladín? Me gusta Ah, bueno, no, no Me muero que la videollamada de Lizardo Tiene unos zumos O sea, tiene más efectos especiales que nosotros No esperaba menos A ver, hace cuernitos Así, así, así Hace cuernitos a ver qué pasa No, pará, pero manté A ver... No, nosotros no lo hace No, nosotros no No, es por Facebook Chico, nuestro software es malísimo No, esto es muy pro ¡Ay! ¡No! Ah, eso es un Power Rangers Directamente, ya está programado eso para hacer Corneta, a ver, corneta ¡Ah, los cuernitos es eso! Esto es como Kamehá A ver, y el paz y amor Si haces paz y amor, ¿qué pasa? Es como el Aduken No le das a Lizardo Ahí está, ahí está, acá en los papelitos Él le suele muy bueno ¿Cómo es? A Duke A Duke A Duke Bueno, chicos, los veo ahí muy contentos y me gusta Me gusta porque estamos nosotros acá Bueno, les agradecemos el último contacto en la pantalla de Roomies La verdad, es un placer compartir con ustedes tanto tiempo La verdad que lindo, lindo, la pasamos bien en Uruguay Los extrañamos mucho No, mentira Juicy te amamos Los queremos, los vamos a extrañar Adiós, adiós, amor, ¿podrán? Bueno, chico, bueno Liz, que no se corte Nos seguimos en Instagram Nos seguimos en Mejores Amigos De hecho, que se corte ¿En qué viven? Liquidámelo a Lizardo Sácamelo a Lizardo Que queremos hablar con Sol Últimas palabras Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Listo, chau Lizardo ¿Y se fue Sol también? No Le queríamos decir a Sol Mierda para mañana Sol, éxito Por favor Éxito mañana, amor Trata de descansar Hacete unas respiraciones, por favor Confía Y dormí Cuando vuelvas queremos el título en la mano Confía en vos Confía en tu poder de sabiduría Yo les voy a mandar un mensaje Porque si me fue mal, el lunes no tocamos el tema No, tranquilo Si yo la prueba, hay asado para todos roomies ¡Vamos! Me encantó A ver, si yo la prueba y asado para todos roomies Lo tomamos, ¿para cuándo? Pero tiene que llegar mil, mil, mil likes al vivo Si no, no hay nada Que apruebe ya es un montón, Guido No, también mil likes No, mil likes Suscriptores, todo Pedí todo A la gente que pedí Bueno, y lo hacemos, y streameamos en el asado de la recibida del sol Me encantó, me encantó Te amo, Sol Te amo, abogada Te amo Te amo, Sol Mierda Mucha mierda Mucha mierda Confía, confía en vos Te queremos mucho Doctora ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tremendo Bueno, y así de simple sacamos a Lizardo y a Sol Muy bien Así que Y ustedes pórtense bien Pórtense bien Chicos, tenemos un programón hoy por delante Está la invitada del día de la fecha Violetas Violetas Urtibereas Que ya está aquí con nosotros Está tomando un mate Un aplauso Está charlando con Jota ¿Se conocen de antes? ¿Qué pasa? Te está de chamullar ahí Estaba el marido al aire recién O sea O sea, es tremendo Cuando termine la charla Si querés introducirla a la mesa No hay ningún problema Porque nosotros vamos a estar acá Así que ¿Cómo te va? ¿Bien? Cuando la viole Un gustazo tenerte Bueno, cuando la hacemos Sí, sí, por favor Que pase cuando Ella termine la charla Cuando ella lo decía Esto es como una familia Pueda hacer lo que quiera Por supuesto No pedimos aprobación Hoy el tema que tenemos Son situaciones inesperadas Así que queremos que nos escriban Que nos manden audio No puede mandar audio Cualquier cosa en realidad Porque nosotros somos muy querendones Vardeando a Lizardo Dándole buena suerte a Sol Al 11, 55, 60, 19, 44 Y ahora sí Recibimos con un fuerte aplauso Ella sentada ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te va? ¿Vas a hacerle los auriculares Así se escucha mejor? Sí, me escuchas mejor Ahí me escuchas ¿Cómo has amanecido hoy Sin la lluvia Sin las inundaciones? ¿Estás mejor? Tengo las consecuencias De toda la humedad Que tengo en mi casa Ay, ahora sí Pero bueno Por lo menos se fue Y la ropa Y todas esas cosas ¿Cómo atravesás? Madre con tu ropa Con la ropa Con todo lo que conlleva El tender adentro El tender adentro Pero ni siquiera Yo tenía la ropa Ponía el tender adentro Y había olor a humedad Impresionante Es que yo creo que esa ropa Hay que volver a lavarla Y si ya no queda otra Hay nada más feo Que el olor a humedad De la ropa Viste que hay gente Que vos deciste La persona no está Secando bien la ropa Estás caminando Estás caminando La persona Se olvidó la ropa Es muy feo Es muy feo Y muy invasivo No, no, no Porque no olor a sucio Es como lo lavaste Pero hiciste algo mal En el proceso Sí, te lo olvidaste O sea, ya a mí me ha pasado De ponerla A venir a laburar Y después cuando volvés Ya tenés que lavar de nuevo Sí Básicamente ¿Qué? Sí Sí La ponés Ay, chicos Crezcan Tienen 12 años Dijo ponerla Es que claro Ahora que no está Lizardo A mí me festejan Todas las cositas, ¿no? Ok Vamos a estar en esa Dale, muy bien A mí me pasa que cuando yo tengo que poner A secar una remera Como yo soy grandote Las remeras las tengo que Expandir Expandir Dar vuelta, girar Y quedan con un olor divino O sea, estoy listo No, no, no Odio el olor a humedad ¿Sabes otra cosa que me pasa a mí Cuando cuelgo la ropa en el tender? ¿Me queda la raya en las remeras? ¿No les pasa? Sí, obvio No sé cómo hacer para que no me quede eso Y la tenés que extender o en una percha O yo la pongo a veces en la Claro, o en una silla Como extendida Pero, pero Pero toda la casa Claro, toda la casa No, depende Es como lavas muchas remeras No Y sí, culé ¿De a una lavas? No, pero de a dos, tres ¿De a dos, tres? ¿Por qué? Tengo tres sillas La tenés que colgar en perchas Sos obse eso Sos obse percha ¿Percha? No, pues ¿sabes lo que pasa? Que tengo algunas que quedaron para siempre Siempre la división No, no, no Mojá, le pasá la plancha y desaparece Porque la posición del tender de metal A mí Pero la plancha ¿Sabes? Yo sé, siento lo que pasa Que le da el sol de un lado Y queda como más Está más amarillita Sí Siempre hay que colgarlas del lado al revés ¿Verdad? Dicen eso A mí también me pone Me angustia cuando alguien Que no soy yo Y colgó la ropa Le pone una percha en el medio El ganchito Ay, le queda la marca Te queda la marca Tremendo ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Me cagaste todo el lavado O sea, esa prenda no se puede usar Ay, qué poco amor ¿No? A mí me parece Con los boxers los cuelgo con el cosito Y cuando me los pongo Me queda como un pomponcito No, no sé Como una colita De perro ¿Veole? ¿Sos de gusto a la mañana? ¿Te levantabas, tranca? ¿Venís? No, no, no ¿Te cuesta? Ah, ¿nos odias en este momento? No me tuve que despertar tan temprano O sea, me desperté Puse despertada a las 10 Ah, bueno, bien Qué lindo Es lindo horario a las 10 Igual levantarse Sí, por eso Pero ya tener que poner despertador A las 10, imagínate Pero no están los niños No, mi hija Se despierta tipo 11 y media de la mañana Ah, divina Ah, divina Son como mis sobrinos Les pasa lo mismo Impoluta Sí O sea, la tengo que ir a despertar yo Por momentos Hermoso Y va obviamente al jardín a la tarde Y yo si no trabajo También 10 y media Relax Que a ver si Doy explicaciones Viste Cuando viene alguien No sé, arreglarte algo Y digo No, es que ayer trabajé a la noche Claro Como si fuese que Es como cuando uno pone excusas Es como que está mal levantarse Por la tarde Viste Es como que No, no podés Está mal visto Pero te sentís vos sola Así, de esa manera Porque son como excusas Que nadie te pidió Y estás diciendo No, me acabo de levantar por esto Estuve una noche complicada No, no, tiene mala prensa Tiene mala prensa Yo banco Sí, como que Viste, te llaman Pago Yo a veces Subo una historia Sigo y me levanté A temprano 8 de la mañana Y la gente me pone Hay gente que levanta cajas en el puerto A las 5 de la mañana ¿De qué me estás hablando? Ah, la puta madre Pero, pero Ya hablamos de eso Vos tenés que filtrar En las cosas que te escriben Tenés que filtrar Y sí, bueno Pero pasa Y nada más lindo Ahora, el comentario es Así está el país Con gente como vos Que se levanta a las 11 de la mañana Mirá Amor, yo me levanto a las 7 y media 8 de la mañana ¿A qué? Porque me gusta la mañana Te gusta ver cómo está el clima Y subís No, a mí también me gusta la mañana O sea, cuando me levanto Después de las 11, 12 O sea, como que me agarra Medio depres Me gusta levantarme bien temprano Soy como más lúcida a la mañana Que a la tarde Yo después a las 5, 6 de la tarde Medio que me apago ¿Sí? No soy nocturna Yo voy a la facultad Y a la noche como que no puedo cuidar Acá me parece que están haciendo falsa modesta Temprano es temprano Claro, no Como hace la susodicha Por eso va a ser abogada ¿No? Si acabas de decir que no Que no hay que escuchar esas No, no, digo la falsa modestia Yo me levanto a las 11, ¿eh? Si no tengo laburo No tengo ningún problema Me apuesto tarde Y me levanto tarde Yo si no laburo Tipo 8 y media Estoy arriba ¿Ah, sí? Sí, me gusta Como que soy bien Me gusta sentarme Con una tacita de té Es el horario que soy más lúcida Después a las 5, 6 Ya me apagué ¿Pero qué cambia Si es las 12 del mediodía Y te sentás Y haces el mismo ritual Que a la mañana? No, bueno, pero O sea, a las... Quizás hiciste cosas Durante el día ¿Qué sé yo? Entrenaste Y a las 6 de la mañana Ya no tenés tanta energía Como a las 8 A las 6 de la tarde No tenés tanta energía Como a las 8, 9 de la mañana No, es verdad Ponele Si yo tengo, no sé Un ensayo De una obra de teatro Me gusta como un horario Medio de las 11 Cosa de no tener que despertarme Tan temprano Pero que sea lo primero que hago Total Es verdad que tengo más lucidez Que a la tarde Que ya empezaste aparte Te empezó a dar todo paja ¿Viste? Y me decís Ay, el ensayo Ay, la comida O sea, que tener mucho tiempo Para pensar la paja Que me da ir a un lugar Como a hacer gimnasia también ¿Viste? Como cuanto más tarde Para mí Te vas a casar encima Claro No, además tenés más tiempo Para pensar ¿Viste? Claro A la mañana es como que Bueno, listo Saliste de tu casa Y lo hiciste A la tarde es como que Tenés mucho tiempo para pensar Y decís No, hoy no entreno Ya empezás excusas El cerebro El cerebro te juega una mala pasada Te dice No, ya está Mirá el sillón Unos matecitos Vamos a ver el atardecer Pero también pensá eso Que decíamos Que tiene mala prensa ¿Viste? Que cuando alguien te llama Y te despierta Nunca nadie dice Viste, te preguntan ¿Estás durmiendo? No Siempre uno dice no No decís sí ¿Por qué? Sí, te odio Te das cuenta la voz Yo re digo sí ¿Ah, sí? Sí, re Sí me despertaste ¿Qué pasó? Mi voz es incareteable Apenas me le daban Yo no Imaginate si es así ahora Imaginate a las 9 de la mañana Y vos querés hacer como que no Viste que hacés como No, no, no Hola ¿Estabas durmiendo? Igual depende de quién Hasta este momento Para yo tengo un truco igual Porque cuando yo era chico Mis papás me llamaban Y depende de mi voz Sabían cuál era mi perfo Del día anterior Claro Entonces yo cuando me llamaban Ya tenía la llamada perdida Y yo sé que a los 10 minutos Me volvían a llamar Y durante 10 minutos Hacía Y ahí se empieza ¿Ibas manejando? No, en mi cama Y cuando me llamaban Hola pa, ¿todo bien? O sea, como que yo estaba divino Iba subiendo el tono Ah, se puede decir que el truco Es como 10 minutos Y así se te va 10 minutos Montones minutos La profe de canto salió del chat Pero bueno, sí Él lo hacía Hola condo Mi mamá Me están probando Hijo, ¿qué te pasó? Hijo Es verdad eso que pasa muchas veces De que fingimos que no estamos dormidos ¿Por qué? Es perdón Es que Yo siento que es como Ya como algo que nadie puede No, no, no No, no, no Y le deciste Pero tenés voz dormida Es que no hablé con nadie Hasta recién con vos Algo así Como Como si el otro no se ponía la cuenta Para mí eso Es solo por el tema de la envidia O sea, de que yo me levanté A las 7 de la mañana Y estoy hablando con vos pensando que también está sufriendo la vida Y no No, no Para mí sí porque tiene mala prensa No podés estar durmiendo a un determinado horario Entonces te hacés el boludo de que no estás durmiendo porque está mal ¿Entendés? A mí me llama alguien a las 9 de la mañana Y estoy durmiendo porque me acosté tarde el día anterior Porque estaba trabajando O porque te pintó Y estés como No, no, yo estaba despierta Excepto que me llame, no sé Qué sé yo Claro Mi jefe, ¿entendés? Y me diga Pero después me llama alguien Por cualquier cosa Y le digo, no ¿Qué querés? No la careteaba Claro Es un placer de la vida Poder dormir cuando uno No tiene que trabajar O la obligación de levantarse a tal hora Sí, obvio Yo admiro a la gente que se levanta sola A las 7 Aparte yo tengo problemas para dormirme ¿Sí? ¿Te cuesta o sos noctámbula o te cuesta dormir? Las dos cosas O sea, nunca en mi vida logré dormirme a las 11 de la noche Claro No es posible No existe en mi cerebro que eso suceda Por más que esté Ni cuando tengas que laburar Claro, no No, no ¿Y a qué hora te costás ponerle un día normal? Y una y media Aprox Entonces si me tengo que levantar al día a las 6 de la mañana Es una tortura para mí Sí, 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 total Pero bueno A veces tomo unas gotitas para dormir Obvio Same, estamos en esa Te acompaño Estamos juntos El cannabidol entró al grupo Sí, porque si no No, no O sea, es preferible No, no, no está bien lo que estoy diciendo Sí, sí, en realidad es preferible A veces no con un médico Descansar bien Yo opino igual que vos Es preferible esas gotitas Antes que todas las pastillas que tengan para dormir Que después No te levantan ni con un rinoceronte No dormir, no dormir Es terrible Es terrible O sea, aparte entrás en una De no voy a poder dormir No voy a poder dormir Es tu cerebro que perdiste Cuando más lo pensás Es terrible A mí me pasaba mucho que, por ejemplo Mirando una serie o algo en el sillón Como que me quedaba dormido Y en el momento que cambiaba la cama Y ya te levás los dientes Te pones el pijama O el pantalón de fútbol Ansiedad Ya después cuando Apoyaba la cabeza en la almohada Era el dos de oro, ¿viste? Con los ojos así Y decís, ¿por qué? ¿En qué momento me pasó Que me desvelé de esta manera? Me pasa eso Pero yo ya del sillón a la cama Voy taca, 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 taca Y llego a la cama Listo Cayéndose, ¿viste? Walking dead Llego a la cama Y me levanto el otro día En la misma posición Y estoy divino Pero tomando esas cosas Al día siguiente No quedás medio matado ¿O no? No, a mí Te pasa el cerebro Te juro por eso No, depende Depende de la cantidad de gotas Claro Y depende cuánto La cantidad Y qué cosas te vas a tomar Obviamente Está cada vez Más comprobado Y más recomendado Yo lo duermo muy bien, chicos O sea, yo A las 10 de la noche Tengo sueño Y a las 11 Si no tengo ningún plan Y estoy en mi casa tranquila Me quedo dormida Hasta las 7 del día siguiente No sé por qué Y me levanto sola Pero lo que sí tengo Es que me levanto preocupada Como que me levanto Y siempre me levanto 5 minutos antes de la alarma Fija Y me levanto tipo Como si me fuera a quedar dormida No sé por qué me pasa eso Como rápido Como si te fueras a quedar dormida Claro, me levanto y digo Como rápido Yo tengo un consejo ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No sé qué ¿Tengo que salir? ¿Me tengo que...? Yo después te doy un consejito Cuando termine el programa No, ¿por qué? Acá al aire No, es como cuando ibas a despertar No está Lizardo Él puede decir todo Yo cuando iba a despertar A mi mamá o mi papá Yo iba a decir eso mismo Lo levantaba Mi viejo En Tucumán dormíamos a las 7 Me decía Levantame a las 4 de la tarde Entonces yo me iba a la pieza Y yo voy a las 4 Iba Y era como Papá ¿Qué pasó? Era como A mi igual Yo lo despertaba Tipo de lejos Porque me decía ¿Qué pasó? Que me dejaba un culete Vos me dijiste que te pierdes Ay, pobre Qué persona tan estresada Que duerme así ¿No te pasa eso vos? ¿Con qué mierda estaba? Con tus hijos no No es que te vienen a despertar Y vos Nada, tranquilo No, no Mi viejo era tipo ¿Qué pasó? Tipo se paraba O la típica frase Si vos salís No pego un ojo En toda la noche Ah, no, viejo ¿Sabes cómo dormía? Ah, no Llegaba y estaba soplando Así, o sea, dale Pobre Mi mamá La última vez que salí Que fue a la brecha Bueno, no fue la última vez Que salí, obvio Pero a la brecha Que se voló el oso Sí Bueno, esa brecha Súper trágica, amiga Tráeme otra brecha De la última tormenta No, es que Esa fue la última vez Que mi mamá se levantó Y me dijo Gorda, llueve mucho ¿Dónde estás? Digo, no, estoy bien, tranquilo Ya me fui Pero casi salgo volando Con el oso de la brecha O sea Mamá, volando Y Pepi me dice Pepi salió del teatro Estaba en el teatro con Cande Y me dice Che, boluda ¿Cómo llueve? Le digo Sí, Pepi Se está cayendo al mundo A Prox O sea, básicamente Pero ayer A todos seguro recibimos El mensaje Que nuestros padres No salgan ¿No? No, no No solo eso Yo no Recibí un video Con un granizo así Que era tipo Hielo de previa Apocalipsis ¿Qué le pasa a este cielo? A mí se me inundó La casa directamente Y después me tuve que quedar Todo el día Porque tuve que llamar a Aiza Todavía no vinieron Ojalá que lleguen pronto Pero Hacé tu reclamo Hacé tu descargo acá Hice el reclamo obviamente No, pero en vivo En exclusivo Tenemos memes de la tormenta Gracias Qué cachete nadando ahí ¿No? En la balsa Dentro de lo terrible Dentro de lo terrible Que fue la tormenta Para un montón de personas Bueno, también es el humor Y no vamos a reír Hay que reírse de los problemas Yo en un momento Dije Chao Se me van todos los muebles Y esto sigue subiendo Me quedé parado en la alcantarilla Para que no siga subiendo el agua Para que no salga Claro De la alcantarilla Y No se dice alcantarilla La rejilla La rejilla del baño Y me empezó a hacer Tipo El baño El inodoro La bañadera Y donde te limpiás del culo Lo olvidé ¿Y cómo mierda frenó, boludo? Y yo empezaba a saltar el agua Por ahí ¿Lo visto? Cuando paró la lluvia recién Y cada vez que me iba de ahí Porque iba a agarrar el teléfono O agarrar el lampazo O lo que sea Otra vez volví al mar Desde el baño Y otra vez me tenía que ir A parar arriba De la rejilla O sea, me quedé ahí Media hora Hasta que frenó Y una vez que pudimos bajar todo La pregunta era ¿Y si vuelve a llover? ¿Qué vuelve a pasar? O sea, otra vez esto de nuevo Después de tres horas Pero así dije Sí, finalmente A todo esto Mucho más tarde Me dicen Ah, y encima Me meté el auto en un garage Porque se viene granizo ¿Viste? Cuando decís No, bueno Mi día no puede Igual no granizó No granizó por suerte Pero me fui a buscar el auto No, no Si granizó en diferentes lugares Pero no No acá digamos Pero si granizó En otros lugares En otros rincones De la provincia de Buenos Aires ¿Tenemos los memes? A ver ¿Tenemos un cachetín Ahí nadando? Parecía Venecia Lanús Yo cocinando acá No, mirá el agua Claro Es terrible No, jugando a la Play No, no me jodas No La Play no se negocia Es muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso Los amo Es que llega un momento En donde cuando pasan esas cosas Que si no te reís Ya está O sea Igual Amo la gente que se toma con humor Tipo Y dice Ya está listo No, bueno Si porque no tiene mucha opción Pero que terrible Yo me pongo re apocalíptico Apocalíptico No, si Si a vos tuviese pasado de eso En cualquier momento Vienen meteoritos Y además Siento que nadie sabe Lo que va a pasar ¿Viste? Que en el pronóstico Nunca nadie sabe Lo que va a pasar Esto si se sabía Esta tormenta se sabía Ya sabía leer tan alabanza Pero hoy también Ayer habían dicho Que iba a llover Y está hermoso Como que está todo Para la mierda Si, yo pienso que en ese sentido Somos medio ya tropical ¿No? Va cambiando Hay una tormenta De medio ahorita Pero hay una cosa igual Después de la pandemia Yo ahora pienso Que cualquier cosa puede pasar Si Y encima O sea, antes viste Que era como ciencia ficción Ah, esta no va a pasar Ahora es como Realmente puede pasar cualquier cosa Y aparte Yo ayer estaba Entrando a mi casa Con la tormenta Y atacándome los mosquitos Con el dengue Y era Dios mío Era déjenme en paz Era tipo Los Simpsons lo sabían Está todo caro No se puede comprar nada El dengue La inundación Flaco, dejame vivir ¿Qué más? ¿Qué más? Cansado, jefe Por favor Bueno, el dengue está tremendo Es terrible Yo tengo miedo de tener dengue Porque hoy me siento fatal No, no, no Tipo acá Pum No, bueno ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no arrancás? A ver Y eso es Venecia Esto es Lanús Villa Diamante Mi gondolero Mi gondoliero El señor Yulla Ay, yo soy Villa Diamante ¿Vos sos Villa Diamante? Ay, conozco a ella ¿Lo conoces? No, no, no A él no Conozco la calle Ah, no Terrible Esto es terrible Terrible, terrible Pará, y yo vi uno Que es tremendo Que estaban en Avellaneda Y habían cortado la calle Un vecino había cortado la calle Y le estaba pegando una camioneta A una cámara Para diciéndole Que no pases Que no pases No sé qué Y lo medio Que lo amenazó Se puso delante de la camioneta Y lo pasó por arriba No Pero lo pasó por arriba Onda Medio Ahí está, mirá La gente está muy locura Ahí, salí de acá Porque te rompo todo Le dice Lo que me reí con este video No, la gracia Sí, ¿qué querés que te viene? Yo me río de todo Te lo estoy diciendo bien Le dice Te lo estoy diciendo bien Y le patea el auto Pero boludo ¿Vos sabés por qué no lo dejás pasar? No, no, no ¡Rucutum! No ¡Vale! Pero pará, pará Mirá Aparece y se va corriendo O sea Es él No, pero pará Es él O sea, lo pasó por arriba Y el tipo se levantó Como si nada de plastilina Culeada Ah, entonces Fue un error de la realidad Fue un error de la Matrix Esto, ¿no? No, lo que está pasando acá Es, digamos No hay un lugar para ponerse El señor que estaba Fuera de la camioneta No quiere que pase la camioneta Porque si pasa Genera un oleaje Que le entra más agua a la casa Que es entendible También tiene que ver Con que no hay Ni siquiera una intervención Y nadie que pueda sostener a esta gente Y el del AMA Lo quiere continuar Porque si no se le queda el auto Pero al mismo tiempo Si avanza No, podría haber hecho Podría haber hecho reserva Yo creo que, bueno No, reaccionó así Yo me río igual De todas estas cosas La gente está re loca igual Ya no nos Por suerte el argentino Tiene mucho sentido el humor Ya hemos ido Todos esos memes Que están ahí Claro Y se están cagando de risa Bueno Es lo único que nos queda Es lo único que nos va a salvar Sí Yo cuando entro a Twitter Y veo chistes así Digo Ay, qué suerte Que tenemos sentido el humor Porque No, para En TikTok Violeta Vos sos muy viral Con todos tus clips De todas las escenas Estamos acá en presencia De una actriz cantante De todo El tiktoker El sinfagrama De todo Primero que te admiro mucho Como actriz Somos muy increíbles Es el momento fan Te pedimos disculpas Pero esto tiene que suceder Yo ya tuve Mi momento En Cordero por los aros Ya tuve mi momento El momento fan de Magazine for Fight Que la sigo ¿No te parecen tus clips De todas las escenas De Paz Con Inés Teddin Puch Y todo Sí, sí A veces me parece Sí, es verdad A veces ¿Y cuál fue uno de tus desafíos Más grandes como actriz Que tuviste hasta el día? No, no te pongas serio El momento fan no es serio No te pongas en periodista serio Pero para hacer un preguntas A mí me tocaron cosas Bastante complicadas En general Desde hacer una niña mono De una que la encontraron En la selva ¿Viste? Me acuerdo Eso ya Fue como mierda ¿Qué programa era? Enseñame a vivir Enseñame a vivir ¿Verdad? Azaí Azaí, es verdad Ay, qué rico un azaí Perdón Me necesito acordar Ok Después Bueno, tuve que hacer de cordobesa Que para mí también Eso era muy difícil Porque no soy buena con las tonadas Y después, bueno La del síndrome de Tourette también Sí, eso Muy comprometido Y hace poco hice una película Donde hacía de ciega Sí ¿Y cómo fue eso? Que se dice ciega Digo, viste que nosotros Queremos decir no vidente No vidente Como tener cuidado Viste con Que me coachó un chico ciego Y me decía que eso O sea, no vidente Es como que esos videntes Si no, ¿entendés? Claro, sí, sí O sea, sería lo opuesto No tiene nada que ver Claro, como que Quieres ser cuidadosa Es cuidadoso Y es tipo cualquier cosa No se dice ciego ya ¿Y es una historia de amor? Sí Con Mati Maier Lo amo Lo amo Genio No, estuvo bárbaro Pero no salió todavía Sí Pero está en una plataforma Que se llama Beat, creo Ah, en Beat Sí, sí, sí ¿Cómo se llama la peli? Se llama Amor sin sentido Amor sin sentido Y bueno, nada Por eso digo Tuve varias así difíciles Y vos Esos personajes así Que son bastante complicados No son cotidianos No es la verdulera Sí Y son más de composición También parte De que vos los elegís O te llegan O vos decís Che, esto es más fácil No, quiero algo Que me saque Del lugar de comodidad No, me llegan O te llegan Yo supongo que por haber hecho Viste Te llegué Como algo medio De la gallina No sé Me acuerdo cuando Me llamaron Para hacerlo De la niña mono Primero me habían llamado Para hacer otro personaje Y lo iba a hacer Vanessa González De la niña mono Y yo pensaba Ay, pobre Vanessa Qué paja hacer eso Y vos te digo Uy, pobre Mirá la que se metió Porque en realidad Vanessa soy yo Tres oídos después Y de golpe Mi representante me dice Adrián Suárez ¿Se quieres juntar con vos? Y yo dije No, me voy a proponer Lo de Vanessa No, me voy a proponer Lo del mono Vanessa dijo que no Ya la conozco Claro, digo ¿Por qué se quiere juntar Conmigo? Y efectivamente Y obviamente Le tengo que decir Que sí Porque era Una linda oportunidad Y todo Pero fue como Ay, ¿en qué me estoy metiendo? Y después te gustó Sí, después la pasé bárbaro Pero era difícil Y porque te gustan los desafíos Porque son papeles difíciles Son jugados Igual es un programa Que hoy día Yo creo que no se podría Haber hecho Porque ¿Por qué? Era La temática Era polémica Sí O sea Estaba buenísimo Todo el elenco Era espectacular Era muy lindo el programa Pero Yo era una niña mono Que me educaba Pablo Rago Sí, me acuerdo Y nos enamorábamos ¿Viste? Ya errar Sí, sí, sí Porque era como que Había mucho de esto El profesor Era Tenía un poquito De abuso de poder Digamos Sí, sí, sí Porque yo no sabía Ni hablar Y el pibe me enseñaba A hablar A comportarme A no sé qué Yo era mayor de edad Claro Pero había algo Que hace ruido Obvio Hace un poco de ruido Pero bueno Se contaban esas historias Sí, sí, sí Se recontaban Igual creo que En el mundo de la actuación En ese sentido Vos podés elegir contar Quizá hoy no la elegirían Esa historia Porque no pegaría tanto Por así decirlo Yo siento que le hubiesen cuestionado Claro 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 Bueno, hoy cuestionaba Hasta el encargado Con Franchela En cuestionado El gremio El profe Ponerle con Celeste También Eso era re polémico Bueno La novela que hicimos De chiquitos Iba al colegio Toda la vida Claro, por eso Claro, pero la de Celeste Iba al colegio Claro Sí, obvio Son cosas que antes No estaban mal Bueno Siempre estuvieron mal Por así decirlo Digo Exacto Pero antes era como Más Estaba más naturalizado O sea Como que pasaba Pero Yo en ese sentido Para mí vos podés Si no, no elegirías Contar una historia De un violador Por ejemplo No significa que esté Bien o mal No, el tema es romantizar Situaciones que por ahí No están bien Como pasan a novelas Que se yo Sí, sí, obvio La intención de romantizar Pero bueno Hoy lo ves y decís Che, esto O sea, no está bien Otra cosa es contar Una historia de un asesino Claro, contame Que lo denunciaron Al tipo Que está preocupado Angustiado No, que es normal Claro Sí, sí, no Que es todo lindo Ah, ¿te puede pasar? Ah, ¿te puede pasar? Es normal Que el profe Te tire luego algo Se le deben hacer Historia de mujeres Que asesinaron Hombres, violadores Y todo lo que vos quieras Pero bueno, con el contexto ese Exacto Obviamente Y me gusta porque La obra que vas a estrenar Tiene que ver Con lo que me pasó a mí Una casa llena de agua ¿Qué se llama? ¿Es así? Tal cual Está muy, muy Está muy Está el tópico del día, ¿no? Nos pasó la mitad Sí, sí, sí ¿De qué es la obra? En realidad la obra La vengo haciendo hace cuatro años Pero ahora Hacemos como temporadas Todo el tiempo Y esta es medio Que es la última temporada Realmente Que vamos a hacer nueve funciones En el Caras y Caretas Es un unipersonal Soy yo sola Entonces como soy yo sola Lo hago medio cuando puedo Increíble Que eso está bueno Es hermoso eso Y siempre va muy bien Es una obra que está reangelada Como desde que estrenamos Que funcionó Y es divina La escribió Tamara Tenenbaum Y la dirige Andrea Garrote Y bueno, ahí soy yo sola En el escenario Y es una niñera Que cuida a una bebé Y entonces Con esa excusa De que la bebé Es una bebé Entonces no habla Entonces yo le hablo A la bebé todo el tiempo Y ahí surge el monólogo Y aparte está situada En los 90 Que eso Por muchos motivos Pero uno De los motivos Que decía Tamara Era porque si no Hoy día la niñera Estaría mirando el celular Todo el tiempo Claro Entonces era como que En esa época Viste No tenías que hacer Y bueno Y ahí le habla Le habla a la bebé Y le empieza a contar cosas Que cada vez se pone Más turbio todo Y está muy bueno ¿Y cuándo estrena? ¿Cuándo estrena? ¿Cuándo reestrena? El jueves 4 de abril Jueves 4 de abril En el Caras y Caretas A las 20 horas Bueno, vamos a ir a ver ¿Qué día? ¿Perdón? ¿Marte? Jueves Jueves a las 8 de la noche 20 horas Ahí vamos a estar ¿Cómo es la preparación Para un unipersonal? Porque digo No tenés donde apoyarte ¿No? ¿Le preguntás por algo cachete? Sí Sí Mirá Ya te digo Como la vengo haciendo hace mucho Ya cada vez Estoy más confiada Pero cuando estrené Era Me quería suicidar Pero si estrenaba No, vos estás sola Es estar sola Vos Y el público Sí, sí Es duro Es duro Paso la obra en general En el auto Sola ¿Cuánto dura la obra? Una hora Bastante Un montón Si la paso así Tucu, tucu, tucu Tardaré 40 minutos Pero a veces no la puedo pasar toda entera Pero paso un pedazo Después en lo que me quedé Paso otro pedazo Cuando estoy sola Bañándome ¿No? Así Sí, sí, todo el tiempo en tu cabeza Y después Si entreno la voz Con un profesor Que me hace hacer una cosa Que es una tortura Durante media hora Tengo que chillar Una nota alta ¿Y eso para qué haces una voz distinta? Puede ser un Lo podemos replicar un poquito ¿Te puede replicar? Si querés Dale, dale Si querés Si no, no Acá nadie obliga a nada A ver, hago tipo Así ¿Y por qué sería el motivo? Sí, tengo que hacer así con el dedito Sos nuestra Nuestra diana grande Yo hacía lo mismo para pegarle la nota Un cantante barba Imagínate Yo ponía la mano acá clavada a la nota O sea, vos me ponías la mano acá atrás Y tenía que bailar o algo Y no la encontraba Es como que te dicen ¿Dónde sentís la nota a veces? Y si no ponés la mano O hacés esto Por eso me acordé Yo como un boludo cantando en el auto No es terrible Pará, ¿y por qué lo hacés? ¿Por qué tenés que tener una voz distinta? ¿O para que vos te des la voz una hora? Es exacto Ah, para que no se te canse la voz Es un entrenamiento Como que deberíamos hacer todos en un punto Porque es como un abdominal a la cuerda vocal ¿Viste? Ahora cuando me llame mi papá Voy a estar 10 minutos Sí Es como lo que hacés vos Antes de que te llame tu papá ¿Sabés por qué te descubrí a tu hijo? Porque no hacías el Tenías que hacer eso A cachete se le complica mucho No, se le complica muchísimo Pero él obviamente va a ir encontrando Porque aparte cuanto más lo hacés Más agudo podés ir Al principio arrancás mucho más abajo Y es como es un ejercicio del músculo Claro ¿Y no te hacía hacer lo de la pajita con el agua? No, porque este tipo tiene esa técnica que es eso Ok ¿Qué es para eso? Tener la voz no es para cantar ¿Y vos sentís alguna diferencia? O sea, ¿sentís que te ayuda? Sí, que te limpia O sea, me despierto acá Estoy como así Y lo hago y ya Y se me limpia No, lo voy a probar No, lo voy a probar Che, qué bien, eh Vale, a ver A ver, Cache Dale, a ver, Carola No me hagas así Dale, Carolita Dale A ver, dale, a ver No, no Lo que salga, dale No me sale Acá no obligamos a nadie, dale No, no, no Loli Pero no se rían Dale Pero ¿cómo no me voy a reír? Para eso te lo pido Dale Para eso te lo pido Dale 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 Bueno Muy bien Muy bien A ver, Pepo Pepo, agarra el micrófono A ver No te traes el chicle Que no tenemos nada acá para reivirte ¿Cómo sería? ¿Viole bien? Uh, no Esa es profesional Pará, pará Pero vos escuchás esto Está bien, dale Bueno, así se empieza Chicos, es muy difícil Búsquelo, búsquelo Es el pingüinito de tu historia ¿Viste? Sí, sí, lo apretan Es como si hay un osito que se apretan Parezco las tortugas copuladas A mí me parece que te clavaron No, no, no Ay, de pasito Es como un gemidito Ay, de pasito Acá hay una pregunta muy linda del chat De Sergio Gallardo Dice ¿Cómo hace para borrar de su cabeza Una caracterización De alguna obra o telenovela Cuando termina, digamos Y empezás otra ¿Cómo haces para borrarla? Sacarla ¿Te quedan? No, a veces cuando estoy haciendo un personaje Mucho estoy medio Bueno, no Suena como esos actores que se hacen Los que no pueden salir de personajes No, bueno Pero me imagino que debe pasar Aparte si, digamos Interpretás personas Que tienen Personajes complejos Claro Son personajes complejos Es difícil salir del Cordobé Claro Exacto O de la Niña Mon No, ponele cuando Cuando hiciste de Turén No tuviste después ¡Boludo! No, por suerte no Pero Pero sí como la energía Ponele ahora No sé Cuando hago más de concheta Capaz me queda después en la vida Una cosita más cheta O en un momento Ha sido un personaje De malvada así extrema En la novela esta De La Villa Del Cielo Sí Y mi novio me decía Uy, estás medio charo Que el personaje Me dio tipo Como Luna Pero ¿Qué onda? Bueno, mi amor ¿Puedo dejar el personaje Afuera de casa Y tratar bien a la niña? Claro Qué gracioso Algo de eso Hay una escena Del Vi una hija de rock and roll Que vos te subís un bondi Con la tarjeta black Y que Estás Y la quiere pasar Claro, el post Pero no, no había post Y la mira el chofer Y le dice Pero Sube Se usa Todavía no lo entiendo Es igual Para mí Comparto Ese personaje Que hay que poner la tarjeta Y cualquiera La sube Con lo que sea El otro día me pasó en el peaje Por ejemplo Que no tenía efectivo Y no tenés para pagar De otra manera No tiene mercado pago O sea, no tiene alguna aplicación Como para poder Tenés que tener el efectivo Le dije ¿Y qué hacemos? Pero hay palabras claves ¿Y qué hacemos? Me dio un ticket Y me dijo Después cuando pasás Lo pagás En Uruguay pasa ahora Sí, en Uruguay No pagé nunca en la vida Ya voy cuatro peajes No, después te pagás la multa Claro Tenés que pagar Es difícil Porque no es como Si no tenés el aparatito Te acordás un quilombo Es que no sé No me autorizaron más el tag No sé qué pasó Ahora tengo que ir a ver Odio toda la burocracia Y Viole ¿También estás por estrenar Una serie? Sí El sabor del silencio con Ah, sí, es verdad Ah, sí Mirá, ¿se acordó? No, porque Claro, claro Era por ahí Entiendo Porque también estás Por estrenar otra No, porque pensé que era Hay otra también Pero falta Por eso Esa la están grabando Sí, la estamos grabando Esa se llama Envidiosa Envidiosa Pero no El sabor del silencio Sí, la estrenamos ahora En abril No me acuerdo bien En qué fecha Ok, es un policial Sí, está buenísimo ¿Dónde? ¿En plataforma? Creo que en Flow Sí, en Flow En Flow Y hoy en día Casi todos en plataforma Sí, sí, sí ¿Y ahí qué personaje es? Es como ¿Qué es lo que haces? Gonzalo Heredia Es un cocinero Y él es mi marido Y tenemos los dos Un restaurante Y... A ver, tengo que organizar Bien cómo voy a explicar esto Porque yo... Quizás, tal vez Porque no hay que... A mí me pasó Hace un tiempo Que hice una serie Que todavía no salió al aire Que era un policial Y en la nota Dije algo Que era como que Pasaba recién En el cuarto capítulo O algo así Y tuvieron que Pedir a todos Que corten Lo que yo había dicho Entonces... Esto no es tan vivo Así que puedes decir Lo que quieras Y después Antes de ponerlo Lo cortamos, ¿no? Lo podemos jugar Es como que Creo... Bueno, a ver Porque pasa en el primer capítulo Igual a vos Más o menos Es un policial ¿Es una cocina? ¿Una pareja? ¿Querés que les lea Lo que ya está en todos lados? ¿Quién se sabe? Ayudanos, por favor Aquí hay que cuidar La invitada siempre Gonzalo es un reconocido chef De un restaurante boutique Muy exclusivo Que se va involucrando En la desaparición De un candidato presidencial Con la mayor intención Un candidato Con la mayor intención de voto O sea, el futuro presidente Básicamente Ah, bueno Una carrera contra el tiempo En medio de una campaña política La corrupción Y el descubrimiento De una verdad Hasta el momento Escondida ¡Uh, tremenda! Este desconocido cocinero Descubre dentro suyo Un inexplicable placer Por hacer justicia A mano propia ¡Ah! ¿Cómo está? Y esa era toda la serie Por eso, o sea Bueno, bueno No lo dice Pero lo va a entender Con otras palabras Que pasa en el primer capítulo Nos metemos en un quilombazo Ah, lindo Me sirve O sea, como de una situación Que de golpe No nos la manejaste bien Digamos De ser una persona común Te convertís en un Prófugo de la justicia Ok Cada vez nos enquilombamos más Para tapar De tapar Lo que te mandaste Pero se ve reinteresante Muy entretenida Sí Está muy buena Cocina política Sí, todo Hacer por mano propia Me gusta Sí, sí Aparte Sí, esas cosas Que son divertidas De actuar Como de la intriga Y el drama De que te mandaste Una cagadota Y eso Y qué pasará Y todo eso Está Es re divertida la serie Está buena Si va a la vida real ¿Sos de tapar Esos problemas Inesperados Que sucedan? No, no Yo soy Yo siento que las mujeres Somos mejor En ese sentido El hombre tapa ¿Viste? Como que piensa Que no va Después no se va a descubrir Algo así Claro Como nosotros Resolverá mi yo del futuro Exacto Lo resolverá mi yo del futuro Como que nosotras Mi idea Yo tipo Veo todas las posibilidades De cómo puedo Y si miento Miento En un detallecito Que es el que hace Pero todo lo demás Lo cuento La verdad Porque sé que me pueden llegar A descubrir No es que me meto En quilombos de mentiras Y todo eso Creo que Soy más organizada Para esas cosas ¿Toda la vida Fui así O aprendiste? Aprendí Después del otro día Me decía una amiga Como viste Que cuando das mucho detalle También te das cuenta Que estás mintiendo Viste cuando No, comimos una ensalada Con camarones No sé El detalle El detalle Que nadie pide El detalle Que estás mintiendo Comimos Punto Comimos Punto Que viste Como Es como medio La palta Y la manta de Nepal ¿Entendés? Como algo De contar Tantos detalles Que existen La descripción Es como El que miente Por lo general Da detalles De más Cuando nadie Le preguntó ¿Viste? Sí, sí, sí Lo mejor es cuando Vos te das cuenta Que el otro Está mintiendo Y le decís Yo no te pregunté esto ¿Por qué? ¿Por qué me está mintiendo La cara? Si yo no te puse En ese compromiso De mentirme Me parece estar dando Detalle, detalle, detalle Después tenés que dar Más detalle Y ya está Es como que Ya solo se van Se van dando cuenta Que es mentira Lo que estás diciendo Claro Quiero decirles Que pueden mandar audios Para Viole Al 11 55 60 19 44 No digo que la china Haya mentido Estoy diciendo Bueno Se quise sacar de esa Yo no quise decir Ah bueno Porque acá en Infobae Están redactando Ciudad Magazine Entró al grupo El ejemplo El show Estas son las partes Que después se cortan Y se suben solo el cortito Para que se quede muy bien Si querés corto Toda la nota Después te ponen Con inteligente artificial Lo chino Suárez Misión Situaciones inesperadas Gente Cosas que les hayan pasado Como por ejemplo Ayer a mí Que mi casa Se transformó en Venecia Y no pude venir También sepa Que mañana se sortean Dos entradas Para ir a ver ¿Está chequeado? Sí, está chequeado Boludo Pará, no, en serio Está chequeadísimo Mariana Dos entradas Para ir a ver A River A María Becerra Tienen que Esto es muy importante Tienen que ¿Cómo hacemos? Suscribirse al canal La sorteamos hoy al final ¿Hoy? ¿La sorteamos hoy? ¿Hasta qué hora tenemos? Sale hoy Antes de que termine Antes de que termine Dos menos cinco Una y cincuenta Al hornos con papas Bueno, mirá Vamos a hacer lo siguiente Te tenés que suscribir al canal Porque cachete Se va a sacar la remera Y te va a sortear Dos entradas Para ir a ver A María Becerra Tienen que comentar En el chat Con el hashtag Llegó a Llegó la Mari Llegó al pecho De cachete Llegó María River Llegó la Mari a River Llegó la Mari a River Es el hashtag Llegó la Mari a River Llegó la Mari me encanta Llegó la Mari a River Dos entradas Para ir a ver A María Becerra Se sortean hoy Al final del programa Así que suscribanse Llegó La Mari a River ¿Está bien? Así que metan Metan en el hashtag Ahí Suscríbanse Y cuanto más mensaje Obviamente Más probabilidad De ganar Te voy a preguntarte Algo ¿Viste algún papel De alguna actriz O de algo Que dijiste Me hubiera gustado Hacerlo a mí Claro Soy muy mala Contestando esas cosas Como a qué te gustaría Ser y eso No sé Viste Estás viendo una serie O si ves alguna serie Que decís Me hubiera encantado Estar en esta serie No sé Tipo Breaking Bad O cualquier cosa Peaky Blinders O lo que sea Sí, obvio Millones de cosas Pero no voy a pensar El papel este era para mí Viste Como yo lo hubiera hecho Muy bien Voy a pensar Voy a pensar No, desde afuera Ni fantaseo Aparte yo no hablo inglés Entonces nunca Fantasivo nada De trabajar afuera Es una analfabeta total ¿Te gustaría trabajar afuera? No, no me interesa Sos argente Y te querés quedar acá Sí Aparte creo que Hacemos cosas re lindas No, sí, obvio Pero quizá No sé Irte a España O a México Hacer algo Volver O viste Hay gente que te dice Me gustaría vivir afuera Un tiempo No No me interesa Pero Si me ofrecen algo No iría Creo A buscar A buscar Como si me quiere ir a vivir A probar suerte Claro Y algún casting Por ejemplo De película, serie En tele No sé Que no haya sucedido Y que te hayas quedado con las ganas Volviendo a lo que dijo Vicky Sí, un montón Obvio Hice Después la veis De cistija de puta O no O pará Lo podés ver y decir Y está bien Calla perdida Ah, eso re Viste Como dicen Hizo un laburo bárbaro Eso re, re Eso me pasó Un montón de veces Sí Sí, por supuesto Ponerle, no sé En porno y helado Película Hice el casting Para el personaje De Sofi De Sofi Ah, la parte de Sofi Y yo Cuando lo dije Sí, obvio O sea, ya piro Es más grande Si no éramos tres viejos Como ¿Por qué está esta gente? Son tres estúpidos Sofi Es muy buena Genial Aparte que ella la rompe Sí, la rompe Tenía mucho más que ver Que sea alguien más chico Viste Después hice ponerle Que era Igual no era Mi fantasía Ni nada Pero que vos decís Uy, hubiese estado bueno El casting para lo de La sociedad de la nieve Sí Mirá Tremendo Por acuerdo Yo no la vi la película Porque a mí Me da mucha impresión Ver esas películas A mí me costó verlas No, no puedo Pasarla para el orto A mí me pasa O sea, entiendo que El resto de la humanidad No, por suerte No, pero hay películas Que te cuestan verlas O que no elegís verlas Es porque yo de hecho La sociedad de la nieve La vi como en dos partes Como que no la vi De una entera ¿No? En dos cuotas sin interés Claro Me muero En dos cuotas Una película partida en dos Me muero Sí Bueno, pero me costó a mí O sea, a veces Me da un poco de impresión Es como las películas de terror También que te tapas No, por eso A mí me dio cosa Empezar a verlo O sea, tardé un tiempo Hasta que después dije Bueno, los chicos acá Hablamos de la película Y dije La tenés que ver acá Sí, aparte Todo el mundo dice Que está buenísimo No, está buenísimo Me dan ganas Pero no sé Que la voy a pasar muy mal No puedo O sea, es una tortura para mí Pero hice el casting Y era muy gracioso hacerlo Aparte era esa época Donde se lo hacía Uno el autocasting Como tirado así Qué situación Tienes que hacer como que estás Qué tremendo el autocasting Lo más decadente que, viste Decís que nadie vea esto por Dios Atravesalo tipo el frío de la montaña Qué terrible No hay chance de que quede así En tu casa No Vos con el aire El perro La nena Vos con el aire 16 Vos tenés que imaginar los Andes Con frío No, el autocasting es tremendo Yo hice dos No soy actriz, ¿no? Hice dos autocast ¿Para qué? ¿Para qué? No te den ninguno Contanos, por favor Dije que sí para hacerlo Porque me divertía hacerlo Pero no soy actriz Y es como de atrevida Dije, bueno, dale Nadie es actriz o actora Hasta que empieza a laburar Yo también hice un casting, ¿sabías? Ah, ya ¿Para qué? A ver No están listos Siempre listos, reina Para Soy Luna Soy Luna ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me lo pidieron? Y bueno, pues sí ¿Y cómo fue? Eh, no, nunca más supe nada, obvio O sea, soy tezio No soy actriz One shot, ok ¿Qué tuviste que hacer, te acordás? No, no, creo que tuve que cantar Era chica Ay, mi vida ¿Qué edad? Ah, bueno, tan chica tampoco Eh, ¿qué fue hace? Cuatro años Ah, bueno, era chica Mentirosa Cuatro años soy luna, no Más ¿Y soy luna? ¿Cuándo fue, chicos? Soy luna, chicos, hace un montón Antes de pandemia Cuatro años fue pandemia Mucho antes Tenemos el casting de Carola Seis años No, me vuelvo loco No, porque no sé ni dónde está yo Ahora, ¿te pasaron un par de escenas Y además tenías que cantar? Sí, me ayudó Pepi No, hermoso Toda la familia ahí Ay, qué mierda Autocasting Sí Autocasting también te grabaste? O sea, tuve que grabar Me grabaron ¿Para ellos? Claro Como que tampoco le gustó castear Parece No sé No, autocasting es muy difícil Porque No, no Yo, no digo Ay, dice Es muy difícil El autocasting Habla usuario del país No, pero me acuerdo Dice tres En uno quedé ¿En serio? No, sí Actriz and DJ Me preguntó y dije Bueno, mando Sí, era una miniserie documental Que salió para la TV pública Pero los otros eran para películas, creo Sí, para dos No, una serie y una película Pero para hacer papeles Tipo De reparto Así Tipo Que aparecía dos minutos No quedé re triste Pero bueno, no Me divertió Pero es re difícil Porque O que yo trabajo Digamos Es importante tener a la otra persona Que no sabés qué quiere Claro Entonces vos te dicen Tienes que hacer este Mandan Bueno, Ben Hamadeo El otro día Cuando vino ¿Te acordás? Ah, sí A mostrar la película Que salió con Suar Le había mandado el personaje Y se O sea, se fue a la mierda Básicamente ¿Viste? Cuando te dan dos, tres tips Y el tipo se fue Se fue Onda de que O miran la escena Y me dicen Flaco Era una línea menos O La rompo Y dicho y hecho Después terminó quedando Y la rompió Y el personaje fue En base a lo que él construyó Que nadie le había pedido Bien Bueno, pero eso porque La vieron esa peli No, no la vi Vi fragmentos de él Y me pareció fantástico El Physic to Roll Porque le faltaba un nieto Ahora no me imagino ¿Qué qué? Hacía como de un matón Pero al mismo tiempo Querible Por eso tiene un actor también Que sabe cómo jugar No, pero A lo que voy con eso Digo que con el casting Para mí Hice muchísimo casting En donde no quedé Es como cuando te dicen El jugador Que salió campeón Sí, bueno En realidad perdiste Mucho más en la vida De las veces que ganaste Pero digo Lo tenés que hacer Y largarlo ¿No? Lo tenés que hacer Y largarlo Sí, como un trámite Y como toda la vida No te cuesta esa cosa De sentir que Como que No sé Como que Te quedás como expuesta O no Sí Pero en un momento Ya después Es un trámite ¿Sí? Ah, ok Sí, no le puedo Estar un poco Toda la expectativa Cada casting que haga Como que lo mandás Y ya Te olvidás Yo a la peli esa De que vas a ser de ciegas Hice Un video de casting Ah, espectacular O sea, al final El jugador Y un castillo para todos Hasta que quedó acá Hasta que quedó acá Una fue para la serie De Nemem Nati J Y otra fue para la de ella ¿Y de Nemem? Era la traductora Era la Como yo hablo hebreo Era la traductora De De él Cuando se contacta Con el embajador De Israel Después del atentado Al AMIA Ah, mirá Tremendo Hice todo Grabé Hablando Yo ahí también hice casting Y quedé Milagrosamente Porque en general No quedó en los castings Que no Estás traducionando De 75 cosas Pero Pero la llaman directo Claro Cuando me llaman Casting No soy No sé No Es como El voto de confianza Cuando te llaman directo A pedirte sobre todo Algo No siempre es casting No No siempre es casting Y después cuando Te piden el casting Es como que te sacan Ese voto de confianza Y apuestan también A tu creatividad Porque quizás no saben Ni ellos lo que están buscando No, no, obvio Claro, por eso es difícil El auto casting O el casting No sabés qué buscan Entonces como que vos vas Y No tenés seguridad de nada O sea Ahí tenés que jugarla Tenés que jugarla ¿Qué es lo más Complicado Y lo que más te gusta hacer A nivel actoral? Cine, tele, teatro Me gusta un poquito de todo Como que El equilibrio Sí Las tres cosas me encantan Ok Y eso Y ir combinando Como si no me harto Ponele Me cuesta mucho El teatro comercial La cosa del miércoles a domingo Me parece Letal El día de la marmota ¿Viste? Como hacer todo el día lo mismo Porque El loop Vivís en loop El loop es Y dos los sábados O sea Estoy haciendo una función Y sé que en un rato Voy a hacer exactamente lo mismo Eso me cuesta mucho O sea Prefiero trabajar 14 horas seguidas No es por una cuestión de vagancia Sino la idea de hacer lo mismo Me mata Por eso el teatro Me gusta mucho más hacer esto Una vez por semana Dos veces por semana Proyectos así Lo haces con ganas Digamos Sí, re Pero En general No agarro comercial Por eso Como Me parece ir al colegio ¿Entendés? ¿Y lo más difícil? Y el teatro Es más difícil Para mí Que todo O sea Ahí es como Si sos actor O no sos actor Perfecto Como no sé En una película Puede recontra actuar Alguien que no actúa Y no pueden Incluso Y va a tener unas frescuras Seguramente Que va a estar buenísimo Y después con la edición Y después con la edición Y con esto Al teatro Es ahí Es lo crudo No te sale a nadie Sos actor Demostración de amor Yo Digamos No Es que es una boludez Es re como Dicen Yo te recibo De siempre Pero yo crecí Pero está bien dicho Viste cuando Ves un artista Que vos Digamos Yo no sé Si tenemos la misma edad Capaz que sí Pero Seguro No Yo parezco más chica Bueno vos también Pero Debemos tener O parecida Porque cuando yo veía Magazine for Five Que es donde empecé A verte en la tele También era chica De verdad Se cayó el documento ¿No? Magazine for Five ¿Sabés lo que es Cache? Nunca más Es una canción Nunca En esta lista No se dice Magazine for Five Para mí hoy Hacen un O sea Todo lo que vamos afuera Vos ves hoy Magazine for Five Y para mí es Actual O sea No No envejeció Y hay un montón De artistas Atemporal Se dice Para mí Esos niños Haciendo como si son adultos Hablando de noticias Y de cosas Como si fueran adultos Hermoso ¿Te imaginás Haciendo así A tus hijos? ¿O no te gustó? No Preferiría que no sea actriz Pero Pero no sé A la vez Que obviamente Que haga lo que quiera Por ejemplo Vos eras chica ¿Cuántos años tenías En Magazine for Five? Diez No la pasaba Bárbaro Claro ¿Y por qué preferirías Que haga otra cosa? No sé ¿A vos no te pasa Lo mismo? Ponerle Bueno no tenés hijos todavía Claro Pero como que Siento como que No sé si arranque Tan chiquita como vos Como yo Pero Como que es un trabajo Que es complicado Tenés que tener una personalidad Particular Te tenés que bancar Viste como No sé La inestabilidad Eso que Los casting Las pruebas Todo el tiempo Cámara Es verdad La inestabilidad La inestabilidad Sobre todo De acá Y económica También Sí Y eso Que todo el tiempo Es volver a empezar Viste Un trabajo nuevo Y ser aceptado Y eso Hacer una prueba Para que Nosotros trabajos No pasa eso Todo el tiempo Viste Que uno está Todo el tiempo Probando A ver si Ahí está Eso Bueno Ahí está Juli Silber También estaba Julián Cartun ¿Quién más estaba? Un montón Piro Yanki Ah una camada No era increíble Sí, sí, sí Laura Zimmer Sleepac Todos cracks Están nombrados Todos cracks Era increíble Era increíble Imaginate que hacían Entrevistas Era como noticiero Entrevistas Hacían un montón De sketch Era increíble Para mí era espectacular No me lo perdía Ni un segundo Me sabía toda la canción Vamos con el ping pong Entonces en vez de con la Con la isla desierta Acá podés responder Solo la verdad Nada más que la verdad Y no podés pasar preguntas ¿Está bien? Vamos con la isla Con el ping pong No, ping pong No lo voy a hacer elegir Entre dos famosos No ¿Cómo te llevas con eso? Lo que quieras No, ella está más allá Del bien y el mal No, hacer el ping pong Bueno Cumbia o reggaetón Me encantan las dos Esta es la fusión De cumbia y reggaetón Cumbia supongo Una cuestión más Generacional Sí Pero el reggaetón me encanta ¿Pablito Lescano o el polaco? Y Lescano Muy bien La más gratis La más gratis Pisa o empanada Igual vos sentís que el polaco es reggaetón No, no Cumbia Ah, todo en cumbia Como lo dijiste, claro Sí, perfecto Pisa o empanada Y soy celíaca Ah, mirá Para celíaco ¿No? Sí Lo dijo como si yo no como mucho Perfecto No comes harinas capaz No, igual es verdad Como las versiones para celíacos Pero tienen un gusto Pero no son tan ricas Claro ¿Qué querés que te diga? No, no son ricas Yo estaba con Mica Vázquez Que también es celíaca Y te dice No vale la pena La verdad Claro Es como el chorizo grano Es que igual Creo que todos los celíacos Cuando te están por comida Algo celíaco Te avisan antes Que ojo Che, mirá que no tiene Mirá que no tiene gusto a mate ¿Vos cocinás? ¿Vos cocinás? Sí, sí, sí ¿Y entrarías tipo en un Masterchef? No ¿No? Why not Te re veo, ¿por qué no? Me llamaron Ah Fui como acá y dije que no Tele show Ay, me encantaría Oigo aparte cuando la gente hace eso Tipo Cuando no sé Si no, estoy trabajando Ah, me llamaron Y vos ¿Qué me estás contando? No, que estoy en un lugar En donde vos dijiste que no ¿Entendés? Es horrible Es verdad Igual yo agarré la mierda Que vos dijiste que no No, pero ¿por qué dijiste que no? ¿Por qué no te gusta No te gusta el formato No, no sé Lo reconsumía Me encantaba Lo veo y me divierte mucho Pero yo no me siento capacitada ¿Por qué? ¿Te estresaría o qué? Yo tampoco he hecho cantando Me estresaría un montón Bueno, cachete vos No tenés Igual tenía Lila chiquita Como Decía tipo En vez de estar en mi casa Con la masa filo Como no sé Como digo ¿Qué es esto? Claro, sí, sí Es verdad Es muy exigente Acaba de decir Tu pareja que haces unos chipás Ah, el secreto Recién hablamos con Juani ¿Cuál es tu secreto? Preguntó ¿Quieres saber tu secreto del chipás? No tengo secretos Dijo que conté Tu secreto del chipás Y tu secreto actoral Y después dice Ah, no, no, no Yo me dedico a la música Mejor no al secreto actoral No te quiere dar el secreto actoral No, ayer hice ceviche Ponele mucho más Sofisticado Ah, pero amor Leche del tigre Entró al chan O sea, increíble No, para No te pongas porno No, pero es que Se hace con leche de tigre Se puede hacer sin leche de tigre también Pero perdón ¿Leche del tigre Ordeñan al tigre? No 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 Es una mezcla Con limones, lima Y el pescado Entonces es leche de vaca No, no es leche No es leche Ah, ni siquiera es leche Se dice leche de tigre No sabemos por qué Se nota que vos sos el asado, ¿no? Yo también hago el asado, aclaro Muy bien Ah, ¿cuál pago? Juan no sabe hacer asados O sea, si no fuera por vos Esa familia no come Exacto Muy bien Exacto ¿Mate o café? Veo mate No, café, café Ah, preferís el café Antes que el mate Sí A la mañana nada más Esta ya la contestó Vivir en Argentina Un café a la mañana No, me tomo como un lit Soy una asquerosidad Americana ¿Viste? Como para No me lo hago tan fuerte Porque si no me da acidez Lo tomo solo negro Y me tomo como tres tazas A la mañana Pero después como tengo problemas Para dormir No me permito tomar el café Claro, mi amor Ahí están los problemas para dormir Igual A la mañana dos tazas menos Solo a la mañana ¿Sin leche? Sin leche A las tres de la tarde Como Spiderman por ahí Es que me llevo Le llevo por la izquierda Y sí, mi amor Le ponía ella Acá yo Y tú a Arabia te presento No Bueno, esa ya la contestaste Vivir en Argentina Vivir afuera Argentina Argentina Argentinidad del palo Para ver ¿Cine o teatro? Cine Cine ¿Cantar o actuar? Actuar, pero porque no sabe lo mal que canta Me encantaría saber cantar Después estoy de clases Dale Estás comprometida No, pero es un chiste porque él cantaba en el cantar Porque es campeón Es campeón Ganador Si un campeón no es lo mismo que un profesional Que lo demuestre Instagram o TikTok Instagram Aunque TikTok es una droga Pero de por vieja Ya que tengo mensajes Tengo mensajes de la agencia De cosas tuyas Privadas De que sos muy buena De las cosas que te gustan De los videos que te hacen reír Sí Si entro en TikTok Me agarra una compulsión total Igual Veo, veo Pero Trato de no entrar tanto Soy bastante de Twitter igual ¿Te gusta Twitter? ¿Y cómo manejás el mensaje polémico de Twitter? ¿Escribís o no? No Soy más de consumidora Claro, de ver lo que pueda Sí, me encanta Escribiría millones de cosas Pero no las hago ¿No? ¿Y una cuenta falsa? ¿No te reís? No, pero es gracioso Como para liberar esa Esa tuitera que está encerrada Porque yo veo que estás ahí Yo siento que O sea, se me ocurre en tuit todo el tiempo Y digo Ay, no lo puedo poner Pedí la Milo Pedí la Milo del YVosTipo Y empecé a usar el YVosTipo Y chau Sí, sí, sí Igual es muy divertido lo que pasa A veces Es muy cruel pero muy divertido Y la gente es muy ingeniosa Muy ingeniosa Me fascina el ingenio ¿Qué tiene la gente? Yo soy donde sacan los memes Tanto memes Y tanto video justo para la ocasión Me desespera Y ver una serie Ver algo que está pasando en la tele Con todos juntos Mira, gran hermano Y empezás a ver Twitter Y ese es como Es esto, es Twitch Sería como Auvivo Es como que la estás viendo Con un montón de gente Al mismo tiempo La rapidez de la gente No opinar algo gracioso Sobre la situación La síntesis me fascina Como te cuenta algo En tres líneas Que es tipo Sí Y los hilos Estamos hablando de un montón de gente Estamos hablando de una expansion Si voy yo o va alguien más de la mesa A ver qué está pasando allá Sí Porque justo hay un partido Muy importante de fútbol Entonces No, no, pero no es ahora ¿Qué partida? Lo de partida yo ya era tranquilo ¿Qué partida de fútbol? Y se está jugando a la Champions El cierre de la Champions Es en London London, baby No, pero es más adelante Sí, a fines de abril Principios de mayo Bueno Tienen cositas Sin verano, sin invierno Ah, Rumi se va a la Champions Verano Me encantaría Sí, full verano Odio el invierno O sea, ahora que está empezando el otoño Me agarra una depresión Hoy bienvenido el otoño, ¿verdad? Ah, hoy es ¿Sí? Hoy bienvenido el otoño Un aplauso para el otoño hoy Bueno Hoy salí Y tuve que volver a entrar Con una camperita Chicos, no estoy lista No tengo ropa de invierno O sea, dejé todo en España Mi amor Tiene una campera ahí Que no es mía El jamín No, jazmín Hoy arrancó el otoño Terrible O sea, que no voy a poder tomar Un rayito de sol más No, ya está No, a mí me deprime Que ya se ponga oscura A las 7 de la tarde Sí No, todo Me parece horrible el invierno ¿En serio? Se me hace eterno Pero ahí podés abrazar más Fueguito, vino, ¿no? Sí Me parece como muy Nada más que eso O sea, el momento del dormir Punto Calentar los cuerpos Bueno, gato o perro Y perro Montaña o mar Mar Playa ¿Surf? ¿Hace surf? No, me pide en la reposera Una foca Con una caipirinha Muy bien Sí Alcohol bajo el sol Y quedamos tururú Y así, tipo El cerebro frito No me hables Viste, el pedo Del día Es terrible 5 de la tarde Dado vuelta A clericó Cuando clericó El mejor pedo Para mí es el de la tarde Sí, sí, sí Sí, más lindo Y cuanto antes Te pongas en pedo Cuanto antes te pongas en pedo En realidad mejor Porque te vas a dormir Más tempranita El otro día te levantan No pasa nada Es linda estar con el sol De día en la premedia En pedo Ahí en la playa Es linda, linda Es linda Y para terminar ¿Aire acondicionado O ventilador? Que te gusta el calor Me encanta el ventilador El ruido Sí Me hace dormir mejor Pero cuando hace mucho calor La verdad que no No es suficiente Voy con el aire Claro, obvio En 19 En 24 Me gusta acolchado y aire O sea, está muy mala La naturaleza La colombia Lo que estoy diciendo Pero eso sí me gusta No, yo no puedo Me destapar No, yo tampoco Es como que sentís Que viene un fantasma Sí, el cuco Te ataca el cuco De la noche Yo como con una pierna afuera No, no puedo Eso no ¿Y el espíritu? Sí, culiado Tanto calor Que una pierna Tiene que respirar Un pie Mirá si un duende Te agarra en el pie ¿Afuera de la cama O afuera del acolchado? Si me agarra alguien en el pie Es Marta o Taco O sea, nadie más Como un duende A mí me llega a rozar El perro Que yo sacando el pie Me agarra un brote ahí Los piecitos fuera Del colchón O sea, tipo cuando quedan afuera No, no Ese es un llamador de fantasma Se sabe Están locos Un llamador de fantasma Sí El famoso te van a tirar los pies Pam, te tiran los pies, boludo Un miedo Pero chicos ¿A quién de ustedes Alguien le tiró el pie En algún momento? No, pero porque no lo hacemos Vos no sé ¿Qué harás de noche? ¿Tienen trauma? ¿De verdad vos también Tienes miedo a ello? Sí, sí, no me gusta Y tampoco puedo dormir desnuda No sé usted No, yo tampoco Es raro la de dormir desnuda No, no, es como que no Se esparrama También Se esparrama todo O sea, soy rarísimo O sea, me siento rarísimo Desnudo es raro ¿Pero desnudo completo dormís vos? ¿O con boxers? No, no Siempre no Pero en pitulín Sí, a veces pasa Cuando hace mucho calor, sí Pero si no, patalón de fútbol Sin nada Ay Claro, ¿cómo? Dicen que no hay que dormir De con boxers medias No nada Porque la circulación No, medias yo no puedo No, medias no estrenas No, medias no es asfixiante Que lo demuestre Psicópata Pero bombacha y remera grande Yo sí No, yo me saco la bombacha Para dormir Y se levanta cogida ¡Same! Te pones la del pijama Sin bombacha Sí ¿Sabes qué dicen? Que es bueno Claro O sea, no duermo en colales Porque dormir en colales Ah, yo Yo sí, yo sí ¿O una bombacha más grande? No, no me molesta Bueno, no me molesta Claro Un llorcito Pero sí Titulares Mañana Violeta duerme Sin bombacha No, claro Yo soy conductor Se acabó el tema acá Bueno, muchas gracias Vale por venir No, gracias por invitar Bueno, ¿restreno cuándo? 4 de abril Caras y caretas Jueves 20 horas Exacto Una casa llena de agua Y también, bueno También por haber la serie En flow De El sabor del silencio Sí Y bueno, también Estabas grabando para Netflix La serie Caprichosas Envidiosas ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿La pareja? ¿La madre? Entonces ¿Cómo hacemos con todo? Nos organizamos con todos Nos organizamos Sí, sí, sí Muy bien Bueno, muchísimas gracias Gracias, Viola Siempre un placer Gracias, Viola Gracias, Viola Venimos con un fuerte aplauso Yo tengo una situación familiar años. Y ahora llamaron y se van a reencontrar este domingo. ¿Y cuánto tiempo estuvo la nieta con la abuela? O sea, debe haber estado poco tiempo, porque no tiene voz de ser una persona. Muy grande. ¿Les pasó algún encuentro con algún familiar reencuentro que no se veía hace años? Sí. Primero quiero decirle, disfrute, que disfrute ese momento y que se lo tome con calma, ¿no? Porque va a ser un reencuentro muy lindo. Pasaron 20 años, van a hablar de todo. Traten de no tirarse con nada, porque debe haber mucho contenido. Mucho contenido. Pero bueno, para disfrutar ese reencuentro. Yo, yendo a lo que vos preguntaste, sí, vengo de una familia complicada en ese sentido. Yo me reencontré con una tía de grande también, porque mi abuela se había peleado con el hermano y toda esa parte de esa familia como que se anuló directamente. No teníamos contacto. Yo arranqué a laburar por hacer un casting que acá lo pasamos con el silbato. Esa también era una tía que tenía una productora y ese fue mi contacto y después a los 25, o sea, en ese lapso en el medio mi abuela pasa esto, se pelean con la familia y nunca más los vimos. ¿Y tenés este contacto con tus primos? No, tampoco. Que encima, bueno, igual son primos segundos y demás, pero después mi tía se muda al barrio donde nosotros vivimos toda la vida, allá en Delviso, y bueno, nos quedó otra. O sea, claramente, se mudó al mismo barrio, empezamos a relacionarnos, llegamos bárbaros. De hecho, yo medio que aprendí a manejar por mi tía y me reencontré con ella a los 18, me acuerdo, porque todavía no había sacado el registro y ya me daba el auto, una loca. Pero me pasaba a buscar por el colegio y se cambiaba de lugar, ¿viste? Me decía, dale, manejá, y yo tipo todo de... Y hablando en el autito por ahí. Pero pasan esas cosas en la familia. Sí, re. A mí no me pasó, pero sí. A mí tampoco me pasó. Familia unida. Esa que yo... No, pero no hubo cancelación. No, en realidad... Tengo una parte de la familia que estoy... que no me hablo, pero... Sí, yo igual. Sí, tengo la... ¿Qué parte de tu familia? Del lado de mi papá. Yo también. ¿Por qué no te hablás? Hermanas. Hermanas, eres tú. Honey, somos gemelas. Gemelas. No, mire, somos hermanas. ¿Ve fue el juego de gemelas el otro día de vuelta? Qué buena película. Qué buena película. La que dice, Mildred, querida, ¿cómo estás? Papá se casará en inglés. Mi viejo se... Cuando mi viejo falleció, dejé de verme con... Tuvimos un problema, un quilombo, nos peleamos, nos matamos y no... Yo a mi abuela, la mamá de mi papá, no la volví a ver. Ya falleció, ¿no? Obvio. Le decíamos chuqui, así que imagina. No sé si era bueno o mala. ¿Pero llegaste a despedirla o fue así? No, 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 no. No la despedí. Desapareció. Si me avisaron, yo estaba acá en Buenos Aires y dije, bueno, nada, nada, triste, pero bueno, o sea, no, tampoco... No voy a filotearla, no, no. Me dejé contacto por un montón de tiempo y con mis tías también. Pero no te movió nada que haya pasado o si... No me gusta cuando te pones en serio. No me gusta cuando preguntás en serio. No, no, no tocó. ¿No te sabías en algún momento retomar el vínculo? No, no, yo creo que aprendí también de que hay un momento en el que la vida en que la gente si no te suma te empieza a estorbar y para qué, o sea, por más que sea familia hay gente que no sirve para el entorno de uno, digamos, gente que no te suma, te resta, no te gusta el vínculo, te parece fea las maneras, hicieron mucho daño también. Entonces como que tampoco te... No te llama la atención. Al principio sí me angustiaba la situación porque éramos muy unidos por mi papá, pero después ya eso como que ya hoy ya no me interesa en lo más mínimo. A mis primos, yo los invité a mis casamientos, por ejemplo, no fueron porque entiendo por su mamá, pero bueno, ya después ellos se casaron y tampoco me invitaron y es como que ya quedo ahí, viste, como bueno, ya fue. Pensé que estabas por decir a mis primos les deseo lo mejor. No, no, les deseo lo mejor, entiendo que también se quedan de un lado de la historia que yo de la mía, ¿entendés? Entonces, los entiendo, pero no, no tengo relación ni vínculo para nada. Y lo de mi abuela, no, yo creo que también me pasó a mí de que me pasaron muchas circunstancias dolorosas que también uno aprende como que tengo un umbral de dolor más alto quizás, o sea, se murió mi abuela y dije, bueno, era una señora grande, qué sé yo, tampoco tenía vínculo. Hay otro lado, pero por eso, como bueno. Desapego, no, desapego, como pasa a veces. Como dije, bueno. Sí, pero sí, en mi familia pasó mucho eso. En mi familia pasó mucho eso de separarse, de no, qué tal se peleó. Y la verdad que uno como hijo, como primo, como que no estás metido en ese quilombo, a veces es como que te cierra puertas. Y después, cuando sos grande, como dijo ella, también podés ir a golpear la puerta a tu primo, a tu tía, digo, si te interesa. Obvio, a mí no me surge, yo no tengo relación con mis abuelos de parte, o sea, de mi viejo, los papás de mi papá. No tengo relación y nunca tuve tampoco, cuando era muy, 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 muy chica. Le hicieron la vida imposible a mi vieja. Cuando mi papá empezó a jugar al fútbol, ellos creían que era la típica mujer de jugador de fútbol que le quería sacar la guita. Sí. Entonces, nada, la llamaban por teléfono, una cantidad de cosas le hicieron y a nosotros, al principio, nos llevaban al shopping, viste, y después, cuando fuimos entendiendo un poco más, como que decidimos no tener relación. Empezaron a alejar, claro. Sí, como que mi viejo también la verdad es que se alejó porque hicieron mucho daño a mi familia y mi mamá siempre como que lo bancó en todas a mi viejo. Entonces, un poco era como que se alejó ya porque le hicieron mucho daño a él también y a nosotros, como que no estuvo buena la actitud. Y hoy, están un poco más grandes y me parece que uno está enfermo, entonces, en algún momento me gustaría un mensaje o algo, pero... Por el momento, sí. Sí, es difícil. ¿Qué harían en esos casos? ¿Van enfrente a la situación o fingimos demencia? Ponele, yo el otro día les conté que yo como que siempre tenía problemas con mis papás, pero después traté de entender que son problemas de su época, de ellos, de gente más grande que son otros códigos o tienen inculcado otras cosas, no puedo yo ir a meterme o tratar de resolver. A cambiarlo. En mi casa también hubo problemas de mis tíos, mis papás, toda la movida, pero yo como que nunca me metí ahí porque yo sabía que lo iban a resolver porque, pues, familia tóxica, tipo, mis papás se divorciaron y cancelaron el divorcio y después volvieron. O sea, los amo, por eso estoy yo acá. No, para mí depende. Cancelaron el divorcio, buenísimo. Cancelaron el divorcio, por eso yo, cuando me pongo en relación con alguien te muestro todas las red flags de una porque vengo de padres tóxicos. No, a mí nunca me pasó, pero... ¿Qué harías? Pero siento que me gustaría como quedarme en paz de que al menos como que lo intenté y saqué yo como mis propias conclusiones en base a mi vínculo porque mi vínculo con una persona no es lo mismo que el vínculo de mis padres con sus papás, ¿viste? Como tener mi propia experiencia y en base a lo que yo viva a decidir, ¿viste? Y no quedarme con la duda, ¿viste? De qué hubiese pasado, sí. O sea, nada, como vivirlo yo y verlo. No juzgo a la gente que no lo quiere hacer y está perfecto, digo, pero bueno, yo soy como más, trato de empatizar un poco, digamos, con el otro lado que también entiendo que son gente grande en este caso. Claro. Pero sí, no, nunca me pasó igual con mi familia. O sea, si el problema es de ellos, nosotros seríamos como las víctimas porque te alejás de esa parte de familia porque, como digamos, el cacique o la cacica te dicen, con ellos no se habla más o no te juntás más. Es como cuando una amiga, tipo, por ejemplo, se pelea muy fuerte con otra que también es tu amiga pero vos no, o sea, no estás para nada de acuerdo con lo que le hizo, ¿entendés? Como no compartís nada a los valores. Entonces ahí digo, bueno, lo lastimaste tanto a gente que yo quiero y no estoy de acuerdo en nada de lo que hiciste. Aunque a mí no me hayas hecho nada, yo elijo no continuar el vínculo, ¿entendés? de costado igual. Obvio, porque no comparto tus valores porque yo no hubiese hecho eso. Y porque si me lo hubieses hecho a mí yo reaccionaría igual, ¿entendés? Claro. Pero bueno, obviamente, no sé, cada historia es distinta. ¿Tenemos más audios o no? También hay que decir que es el cumpleaños de Tini. ¡Es el cumpleaños de Tini! ¡Feliz cumpleaños, pará! ¡Feliz cumpleaños, Titi! ¡Feliz cumpleaños de Tini! ¡Feliz cumpleaños! Es el cumpleaños de María del Cerro. Es el cumpleaños de Emilia Tías. ¡Ah, bueno! ¡Ay, pero cumple de todas las diosas del país! ¡Feliz cumple de todas las diosas del país! ¡Feliz cumple de todas las diosas del país! ¡Feliz cumpleaños de Tini! Oye, ¿se cumplen 17 años de qué? ¿Nachito Pérez Salsamendi? Obvio. ¿Del estreno? ¡Ah, de Casi Ángeles! ¡Claro! ¡Feliz cumpleaños a la gente de Casi Ángeles! Todavía no lo superó y lo sigue viendo por las redes sociales. Hoy se cumplen 22 años del primer capítulo del estreno del primer capítulo de Los Simuladores. ¡Feliz cumpleaños para todos aquellos que hoy estén celebrando! ¡Ay, yo lo... ¿Esa Cacheroli? ¡Ay, yo lo... ¡Nah! ¡Era muy pequeña! ¿Qué es un club de rugby eso? No, el San Marcos, mi colegio. ¡Ah, era el colegio! ¡Amarillo, verde! Sí, nos rehacían bullying por eso. ¡Ah, esa es la... ¿Esa es la torta que se hizo viral? ¿No? No, esa es la de Lele Pons. Es que se la llevó a Miami que nos dejó la vara en las nubes. ¿Qué era prender fuego y le apareció? Prendió fuego a Violeta y apareció Tini recibiendo un premio toda montada. ¿Para qué le regalaste? ¿Le regalaste algo, Karol? ¿O ya no se regalan? ¿Qué se le regala a Tini? ¿Ya le diste regal? Le regalé. ¿Qué se le regala a Tini? Es una buena pregunta. No, le regalé... Una pavada. Con la mecha le regalé un cosito como una especie... Yo pensé que era una heladerita para poner las cremas, ¿viste? Tipo que como... No era heladera al final, me salió mal. ¿Qué era? Se dice algo así. ¿Cómo? Esterilicen. Sí, es como una especie de la amo porque ella abre, ve y dice... Un casco. Pensé que era el casco de la Rosalía de Motomami. No. ¿Por qué dice casco? La Rosalía entra en chat... ¿Qué pasó? ¿Se está prendiendo fuego o es la torta? No, esa... Tini de fuego la torta donde está Tini de Violeta de nenita y... Y se convierte... Y se convierte en Tini ahora. Y Lelepons dejó la vara... Lele que le dijo feliz cumpleaños como cinco veces porque se olvidó el día de la fecha y le decía... Feliz cumplea, feliz cumpleaños. ¿Y cuando leíte el regalo ayer qué onda? ¿Le gustó? Sí, le re gustó. Estaba chocha. ¿Es una heladera donde podés guardar cremas? Ah, no, no sabía que estaba acá. Ah, y que la heladera esa mantiene... Ayer hicimos un asado en su casa y le dimos el regalo. Ah, yo con la mesa. ¿Qué se le regala a Tini? Qué difícil que va a ser. Ella siempre te dice yo quiero amor, nada más. Te amo. Una cartita. Sí, no, ella cuando regalas chocolates viste cualquier cosa y está feliz. Pero bueno, tratamos de darle algo que le sirva viste como para... No sé, vemos que por ahí tiene muchas cremas y esas cosas. ¿Toma mate? Sí, mucho. Mucho. Bueno, un buen mate. Es que pasa que le regalan todo. Claro, debe tener todo. No, bueno, el fan de mate no, un mate. No, no, pero le regalan tipo a las marcas tipo el mate customizado. Ah, qué es eso. Claro, boludo, no le regalan el mate de comprar donde... El tuyo no es customizado. Tengo alguno. Tenía uno de la selección y el de Racing lo traigo a veces, tiene la chapita. Customizado, chico. Pero que diga acá cachete. Como personalizado. Me parece como... ¿Viste como tener un termo con una foto tuya? No, no, pero... No, bueno, eso no. Pero que diga la triple TR. T, T, T. Sí, uno, pero a eso voy. Yo voy al día, amanece y digo, hoy tomo este mate, ¿no es? Sí, sí, sí. Lo voy a buscar. Ok, bien. Yo soy Nachito Presas Amendi, man. Me acabo, me acuerdo hasta la voz que hacías. A ver, ¿hacera la voz, amigo? Que el problema es que yo no sé si me acuerdo la voz. No quiero jugar un personaje que fue... Era como vaya allí. Era como vaya... Era tipo, o sea... Naipe, boludo, vamos a jugar al rugby esta tarde en un 7. Estamos acá con los chicos y mirá esa carita. Esa carita de papa. Ya es bebé. No, y tenemos nerdito, buscate nerdito, nerdito pasión. Era, nosotros viajamos en la última temporada, nosotros viajamos al futuro y en el futuro yo me encontraba con mi hijo y el decante veterano. Ay, sí me acuerdo, boludo. Que tenía todos los granos. Era medio como hippie sucio. Y yo tenía escenas conmigo mismo, ¿entendés? O sea, yo grababa con uno que se ponía las chapas mías de atrás, agradecía todo lo mío, ta, 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 me iba a cambiar y me ponía del otro lado, el otro se cambiaba y yo de nuevo, ta, 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 ta. Que es tremendo porque es como actuar básicamente solo porque el otro no te responde porque es extra y después van a mostrar tu cara. O sea, entonces... Ay, boludo, lo re quiero volver a ver Cassi Ángeles. Yo soy de las que vi después de Cassi Ángeles toda entera por YouTube. ¿En serio? Sí. Yo la vi cuando la repitieron. No, yo cuando salía en vivo. Yo para Cassi Ángeles era bastante chica, entonces me acuerdo que yo a las 7 de la tarde me prendí ahí en mi casa después del colegio, pero creo que algunas temporadas no las vi desde cero en la tele porque era muy chica o que no me acordaba o no entendía mucho. Y después la vi toda entera por YouTube. Ahí está, ese nerdito, mirá. Nacho con nerdito. Está muy bien, así que dale. Levantá tiras en caras. Dale que vas a... Qué chico que eras, boludo. Suelte y actúo. La voz. Tremendo. Ay, no. No, man. No, tu personaje era... Es era... Es era... Oh, solía. Ay, te amo, te juro, no puedo. Bueno, bueno, chicas, ¿todo bien, man? Ah, yo estuve mal, mal. Lo único que pido es amor, ¿entendés? Si nadie me lo quiere dar, el amor, man. Ay, no. Tenés que buscar con Jimena Varón. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí podías llegar a tener 18, por ahí. Ay, chicos, yo lo vi casi ángeles, me pone mal cuando la gente habla de casi ángeles. Ay, yo sí era un fan. No, mirála, mirála por YouTube, te vas a reír mucho. Nerdito se ponía de novio con Jimena Varón. Nerdito, era el novio de Jimena Varón. Qué humo, ¿eh? Nerdito. Hopito, le decía hola, Hopi. Hopi. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Eramos todos unos niñes. No, 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 no. Nachito te quiere como si fueras el hijo, ¿entendés? Está re preocupado por vos. Ay, es peor que yo, mirá. Es un mamá. Palota a la fila, gordo, abrime, dale a las ocho horas que te tocan. Está abierto, man. Pelotudo. No. Estaba abierta. Chicos, Cande me hace mirar. El personaje de Cande era top. Top. Se ponían a ver que hacía Ángeles. Déjenme hablar, chicos. ¿Qué hago? Lo saco, no un chico. Lloren, porque esto no huele más. Estoy para poner un capítulo y reaccionar el capítulo. Yo estoy en breve a retirarme. No. Vaya, vaya, vaya. Cachetes nos cerruchó el piso a todos. Te vas a quedar conduciendo solo. ¿Solo o con...? No, vení, Gordi, vení. No, va a coronar. Pero con... Ah, Cache. Ah. Chicos, yo me voy. Me voy de ahora. Yo creo que faltan 60 likes y llegamos a los mil y se pueden juntar. Me voy yo y voy a dejar el mando de esta mesa que ahora nos pertenece. Nos pertenece. Pagamos derecho de piso, culiado. Me estañaron. Me estañaron, literalmente. Quiero que este programa sea conducido por Cacherola y que sea... Somos trending pop. Para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó. ¡Dale! ¡Dale! Que el pueblo para el pueblo libera. ¡Vamos! Se da el tramo. Hacia el paso de mando la señorita Yuariu. Cacherola va a tomar el centro de mando. Ahí me explica por qué está muestra la canción del casamiento. Los pantalones de Yuariu. ¿Podemos enfocar los pantalones de Yuariu? Está muy... ¿Qué pantalones te pusiste hoy, Yuariu? Está muy metalizada ella. Estás muy diosa. Perdona que te diga Perdona que te di. Ahora sí. Yo, mi amor. Ay, caro. Ahora sí. Hola, Cacher. ¿Qué os vindo? Extrañamos ayer. Tenemos un programa... ¿Qué? ¿Cómo? Extrañamos ayer. ¿Me extrañaste? No hables por los demás. No hables por los demás. ¿Me querés decir algo o decime a mí? Yo me re preocupé. ¿Te extrañas? Mira, yo me re preocupé. ¿De qué? De ayer cuando mandaste las fotos como que me agarró una desesperación te mandó un mensaje ¿Fuiste primero? Quiero decir que fuiste el primero que me escribió, creo. Y fui el primero. El único que no... Porque estaba con el agua hasta acá, burla. Así que la próxima vez te respondo cuando subas stories para ver que estás en línea. No, nosotros te escribimos en el grupo. Sí, yo te escribí más tarde porque dije, Quilombo, dije, a la noche te mandé un mensajito por el grupo. Pero ¿cómo fue la resolución final? ¿Cómo me hiciste para sacar el agua? Nada, curioso. O sea, de verdad... O sea, había mucha agua. Yo lo vi. O sea, lo mandó al grupo. El living. ¿El living? ¿Lo vio? Entero. ¿Lo vio? Fue al living. Chicos, al grupo no lo mandó, ¿eh? ¿Viste que vos sabés dónde está el sillón? Rara, amor. Yo no lo vi, ¿eh? Tenemos un grupo sin voz, amor. ¿Viste que...? ¿Viste que...? ¿Cómo? ¿Qué quiere ella? Haz quejas. Hay un grupo que se llama Roomies. ¿No me pueden agregar? ¿Vos pensás que... ¿Vos estás a nivel de cacherola, no? Hay muchos grupos iguales. Hay que seguir laburando. Por favor. Por favor. ¿Para qué? Si no respondés ningún grupo no mirás nada. Ay, bueno, pero no lo respondo pero lo veo. Hay tres grupos, mirá. Roomies, Roomies sin Lola y no me entienden. ¡La cara de Lola! ¡La cara de Lola! Estás esperando para hacerte las bromas. En amor. Te odio. Te odio. Amo las caras de objeto. ¿Saben por qué estoy gracioso y por qué estoy súper energético? ¿Por qué? ¿Saben lo que pasó anoche? Mirá, no me ibas a acordar de la pelea que tuvimos en Punta del Este. ¿Qué les pasó? ¿Te peleaste? ¿Cuándo? No, en Punta del Este estábamos peleados en un momento. Sí, al final. ¿De Gordi? Sí. Después que yo estuve ahí bancando todo que busqué y todo fui mantera por mantera en Punta del Este buscando las carteras hice todo lo que hice ella me... Nos peleamos. ¿Por qué? ¿Por qué te cambiaron? ¿Qué pasó? Nadie se enteró de esa pelea. Fue el último día que teníamos que hacer algo y yo no le avisé. Sí, porque me dejaba fuera de todo, de los planes. Mentira, si siempre estuvíamos juntos, mirá. Me quiero en mi vida. Yo la estaba muy sensible en Punta del Este. Nadie me iba a poder. Chicos, me había pasado una tormenta por arriba. Sí, Lola, la verdad que complicada fue. Fue complicado. Por eso se fue a despejar a Los Alpes. Sí, sí. Por eso me despejé un mes y medio. Puedes contractear un poco a Aspen como para pelotudear, Delfi. Como para volvía. No, pero estuve mal. Aparte se murió mi perrito. Estuve muy angustiada. Sí. Sí, eso fue. Ese fue el cierre. Yo ahí le dije a la producción basta. Chicos, hasta acá llegamos. ¿Quieren que les cuente por qué estoy mega, mega, ultra, mega feliz? ¿Por qué? Porque ayer te alinearon los chakras, ¿se puede decir? O sea, pará, pará. Yo quiero decir algo. Mientras que yo estaba mientras que yo estaba preocupado en mi casa por el granizo, porque vuelva otra vez la marea a mi living y muera inundado. Y sí, había algunos que estaban culiando. El Gordi estaba dándole. Amor, yo me estaba encremando hasta la médula. Además, ayer hablamos de esto. Yo te hice la pregunta hace cuánto, ¿no? O sea, igual que el mensaje de che, ¿te ayudo con algo? Ah, corte, pimba, pimba, pimba. No, no, no va de la mano, no. No. Che, necesitas algo de visame. Yo tengo una pregunta. Y corte, ah, che, ayer pasé toda la noche, fiera, fiera. ¿Vos pretendés que todos estemos de luto porque a vos se inundó el hogar? Y más si no me respondiste un mensaje. Y más si no respondés los mensajes, claro. O sea... Yo no te escribí eso, vas a decir. Mirá, lo dejaste mudo. Sí, lo primero que me pregunté fue... No te puedo mirar los ojos a mirar. Pará. Yo quiero saber cómo fue, con quién, fue una cita, fue espontáneo, fue aplicación, fue la aplicación de ositos. Quiero saber. Bueno, va. Lo conocí por ti. ¿Aplicación de ositos? Sí, la aplicación de ositos es buenísimo. Sí, es buenísimo. Estos que son los yumis, ¿viste? La aplicación de ositos. Sí, mirá que hay uno parecido a vos ahí. Hay un pecho ahí que lo conozco, digo... Dale, cazador, me mandó el gordito. Agarro y... Lo conocí por Tinder, tipo, it's match, y después pasamos a Instagram. Ok, está listo. Y todo era... Yo tenía que esperar para hablar con él porque él labura todo el día, entonces como que mis respuestas son a las 8 de la mañana y sus respuestas son a las 12 de la noche. Ah, ese fue el que me dijiste a las 10 de la noche. Sí, y vos sabés que yo a las 11 y media estoy... ¡Sácate! Sí, amigo. Bueno, cuando va para arriba. A las 11 ya estoy desmayado. Ah, pensé que al contrario. No, a mí ya... ¡Hoy! Lunes... Bien, bien, perfecto. Bueno, y fue para mi casa y nada, charlamos y nada, lo digo. A mí me gusta cuando está contento y le tiembla un poquito a la olla y... Sí, sí, se pone costadito. Escuchame una cosa, pero... Y lo digo todo, chicos. Estoy feliz porque, a ver, me cae muy bien él y nada, la pasé bien. Mándale un beso acá. Decíle algo. Pará, pará. ¿Fue a tomar algo o a tomar mate? No, yo no soy... La leche de tigre. Pará, pará. Justo ayer hablábamos de eso. Justo ayer... ¿Querés saber si me tomé la mema? ¡Pasálo, Cagón! ¿Querés saber si me... ¡Pasá el IG, Cagón! ¿Quiénes saber si me tomé la mema? ¡No! No, quiero contar una cosa. ¿Quiénes saber si me mandé el petín? ¿Te enterraron el petín al mar? ¿Quieren saber si me peinaron para adentro? ¡Ah, no tengo ni un pelo! Ni un pelo tengo, pero bueno. Justo ayer hablábamos de esto con el Gordis. Él me contó algo muy particular que me dice, che, ¿viste que te dije que no quiero tomar en todo el fin de semana? Bueno, voy a tener una cita para si no tomo. Y yo le digo, pero ¿cómo? No entiendo. O sea, yo cuando... O sea, yo si tengo una cita, tomo. Tuvo de vino adentro. Sí o sí. Sí o sí, tipo. Sí o sí, obvio. Vamos a tomar un mate. Listo, no la pones. Obvio, no. Y este me dice, no, yo cuando tengo citas no tomo. No tomo yo. ¿Qué haces? Charlo, charlo. Yo arranco mi stand-up, que yo ya, imagínate, stand-up, once y media de la noche fue ayer mi date. Yo ya estaba con las últimas. ¿Cuánto tiempo charla? ¿Cómo manejás eso de la próxima vez? No, ¿y cuándo cortás la charla? ¿Viste? ¿Cuándo es el momento que una arranca? Hubo media hora de charla, media hora de la perfo. ¿Media hora de perfo? Ah, ¿en una hora lo liquidaste? ¿Hiciste algo? En una hora fue el cierre del teatro. O sea, fue como una obra. ¿Sacaste los juguetitos de sex que te quedaron del casting? No, llegué porque fue como todo. Fue re linda la pasé muy bien, la verdad. ¿Cómo juguetitos del casting de sex? ¿Es real? Yo le presté unos juguetitos. Él me prestó unos juguetitos. Mentira. Le presté una pechera de cuero. Mentira. Y después le dije, che, vos cachete tenés algo de látex. Me meo. Y me dio un short de látex. ¿Y por qué? Que me lo tengo que poner con crema. Vaselina, te dije. No crema, vaselina. No, no, no. ¿Sabe lo que es el short? Es gorda. Queda ahí, eh. No puedo ni... Piesa, amor. Piesa, o sea, son pasitos cortitos, no me puedo sentar. ¿Pero qué es spandex? A mí es como... ¿Viste esa marca re cara de esa tela? No, no, pero digo, se estira, es spandex. No. Claro, claro. Y pero Gordi, si le entraba cachete... Igual tenemos el culo más o menos parecido. Yo soy culón. No, no, no. Sí me entró bien igual. Sí, sí, le entró bien. Pero nada más que... ¿Te muestré? Y la pechera... Pero es que tenés foto que sabés que le quedó bien. Eh, no, te puedo mostrar. ¡Miro, eh! Son las bombitas, mirá. Carola pasó a joder a cachete. Así que tenés una foto del Gordi con fechera. No, no, no. Ay, te amo, orde. Ese no soy yo. Ojalá tuviera esas tetas. Ojalá. Ojalá yo también. Pero bueno, es algo así, pero más biker. No tan boxer. Bueno, pero hubo de todo. Sí, hubo... Sí, la pasamos bien. Pero como que yo también fui muy tranquilo. O sea... ¿Cómo se llama? No. No, no. Porque aparte yo quería comentar una cosa. Vos cada vez que tenés una cita venís acá y la contás. O sea, vos sentís que quizás la persona se puede llegar a sentir un poco expuesta, aunque no digas el nombre. Pero no estoy viendo muchos datos. Si querés te doy datos. ¿Esa viene con el bulto? O sea, ese viene con el... Con el pedazo. Esa sí es tuya, creo, ¿eh? Esa viene... Ya viene con el protector de huevo. Aparece tiene como unos guantes, ¿no? Esa foto vos decís que el cachete... Flaco, pero ¿todo ahí? No. Y nada, cuando terminé el acto sexual, yo me fui, bueno, al baño, toda la perfo. Y después me quedé en mi casa como muy tranquilito, solito. Ay, muy tranquilito. ¿Cómo lo echás de la casa? No, porque él me dijo lo siguiente. Vos mañana te tenés que levantar temprano, así que yo arranco. Un capo, Lara. Viene y se saca la chichurri. Sí, y después, che, vos mañana te tenés la ordenada. ¿Sabés qué? Me voy. Yo tengo una pregunta. Me pido el taxi solo, bajo. No, no, no. ¿Ustedes creen que...? Practicidad, 100. ¿Ustedes creen que está bueno cuando vas a la casa de algún chico o chica decirle, tipo, che, escuchá, ¿me voy o...? O sea, ¿me voy si querés? O sea, hacer la pregunta y no dar por hecho. Porque viste que hay mucha gente que da por hecho que se queda. Esa gente me jode. No. Si da por hecho que se queda, es raro. Pero en la primer date... Vos estás en pareja hace 20 años, ¿qué vas a decir? No, hace 20 años no, querido. Yo tuve mi momento de soltería también, ¿eh? Pero en la primer date no da quedarte a dormir. O sea... Depende con la persona, para mí... Es que yo conozco el típico pibe que al otro día se levanta y dice, boludo, la pibe se queda a dormir y... ¿Entendés? O sea, como que... No, por eso, yo personalmente, si voy a la casa de un chico y me quedo a dormir... O sea, ahí me estoy... Y estoy ahí y digo, che, ¿querés que me vaya? O sea, che, me voy. No, no, quedate. Creo que no es la pregunta. Creo que es el me voy y ahí ves qué onda. Che, me voy. Porque si no, no lo leo. El me voy, ¿te parece o es raro? Che, creo que me voy. Y es que te querés quedar. La pregunta está bien. No, yo digo, che, creo que me voy. Y ahí... Hoy, no, porque nuestro guru siempre es obvio. Entonces, ¿cómo sería hoy? Se tiene que arro a mí naturalmente. Muy bien. Y tiene que pasar que la persona que es dueña de la casa te invita a quedarte. Para mí eso es clave. Che, ¿me voy o nos quedamos los tres? No, no. Che, pero no entramos los tres en la cama, ¿eh? Hijo de puta, sos un hijo de puta. Che, ¿te puedes tomar el taxi que no entramos? Rey, ¿te puedes ir? No, pero a mí me parece bien la pregunta. Porque, ¿viste? Cuando ya estás ahí, es re tarde y... Che, me voy. Che, creo que me voy. Es que es eso para mí. Es que es eso. ¿Y qué esperás con esa pregunta? Que te diga a dónde vas a ir. No, no, no. Escuchame. Porque si yo... ¿A dónde te vas a ir? Depende de cómo me sienta. O sea, cómo me sienta. Yo, por lo general, si llego hasta ese punto es porque estoy cómoda con esa persona. Si no, no... ¿A dónde te vas, caperucita? Pero si me quiero ir, la pregunta es otra. Tipo, che, me tengo que... No es pregunta. Es tipo, che, me tengo que ir. Che, me voy. A ver, hagámoslo. O sea, la pregunta es solo para que te digan lo que haces. O sea, si te tenés que ir de la casa de cachete. Si te tengo que ir de la casa... ¿Me quiero ir de la casa de cachete o no me quiero ir? Decilo vos. Decilo vos. O sea, plantealo vos y que él haga la situación. ¿Qué lo demuestra? ¿Cómo que él haga la situación? Claro, a ver qué te responde él. No, quedate. Anda. Bueno, dale. Te pido el taxi. Voy. Un, dos, tres, ya. Che, creo que me voy a ir. ¿Segura? No, esa voz no le puedo poner. No, no, en serio te lo digo. Si voy a poner esa voz, ya sabés que cancelo el Calify. Me parece que estás... Claro. Obvio, boludo, si querés que se quede la mirada, le decís segura. No, dale, en serio, no te creo que... Ya estamos cogidos, además, se supone. O sea, ya estamos relajadas. Claro, ya liquidei, pausa. Claro. Pausa real. Sí, creo que me voy. O sea, ya no estaríamos así de separados. Pero vos, en verdad, me dirías segura. ¿Segura? ¿Ni en P? ¿Dónde vas a ir? Ah, claro, porque seguro es medio... No sé, creo que sí. O sea, no sé qué. Pero re llueve. Re llueve, te inundado todo. Se me inundó abajo, o sea, no hay chance que salgan, amigo. Tenés que pasar por el río que hay abajo. No puede pasar. Hay dos perritos, raza peligrosa y después salir. Creo que me quedo y mañana me voy temprano, tranqui. No te jodo. No, no, vamos a lo hubo juntos. ¿Dónde te llevo? Sí, dale, dale, mañana te llevo. Vamos temprano, tranqui, mañana Expansion. Cada uno va por su auto, llegado. No me expongas. Déjate antes, amor. Sí, obvio. Bueno. Ah, bueno, situaciones inesperadas. Si tenemos este audio, para vos. A ver, esta sería una. Hola, roomies, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, la voy a tratar de hacer corta. Primer ensayo en una nueva banda, a la noche. Estaciono el auto en la puerta de la sala de ensayo, donde había un garage, lo cual dije, genial. Así, porque era un quilombo estacionar en esa zona. Bueno, ensayamos, todo bien. La verdad que buena onda, los pibes, súper piola. Salimos del ensayo. Veo un auto clavado, bien pegado al mío, justo en el garage. Dije, no, este está en cualquiera. Y no había nadie adentro del auto. Se veía como si no hubiera nadie. Yo empecé a volverme loco buscando gente, buscando gente. Hasta que en un momento veo que el auto estaba en contacto, porque se veían las luces del tablero. Y entonces empiezo a inspeccionar más y me doy cuenta que, bueno, que había gente atrás del auto haciendo desinvergüenza. Le muestro a los chicos, dicen, no, no puede ser, qué sé yo, nos estamos acercando y aparece la mano cual Titanic en la luneta trasera. Y bueno, nada, tuvimos que esperar a que la situación acabe para poder salir. La verdad que sorprendente. Justo, la situación acabe. Un timing. Tremendo. Tuvimos que esperar a que la situación acabe, la verdad que es poesía, es poético. Cine. ¿Eh? Es cine. Cine se dice ahora, no, perdón. Cine. Qué corte que metiste en cine, ¿eh? La verdad. Vamos a enfocar a jugar con un segundito. Mientras que acomoda la cámara, porque mirá. Mostrá el perfil. Están todos con ese corte igual, ¿viste? Corte militar. Me encanta. Me hago ese caché. Está como que ese corte. Con el flequillito así para adelante. Ayer me corté el pelo. Tenía turno en la peluquería y con la inundación tuve que frenar. Y el peluquero fue acaso. No, no, me pasé, me liquidé un poquito. ¿Vos solo? Sí, con la... Cache, sorry. Me voy a hacer el flequillo de nuevo. Ay, me encanta. Soy rehumano. Señor. Cuando se falta el trabajo no se aparece con el pelo corto ni bronceado al otro día. Nada, te lo digo. Para vos te lo digo. No, pero yo bronceado no estoy. Soy casi Rapunzel, querido. El pelo me lo corté con la... Ah, vos, vos, vos que te fuiste. No, yo cancelé el turno y dije, mañana tengo que conducir. Dije, tengo que deshacar un poquito de la peluca. Sí, justo, justo. Estuviste tomando sol, igual. Y estrenaste cara también. Mucho que no. Nachito Pérez estrenó cara también, amor. Botox entró al grupo. Botox entró al grupo. El otro día subí una historia y una me pone Cache, un poquito de Botox. ¡Para! No se habla de los cachetes ajenos. No me voy a decir eso. Mirá, mirá, y como... Bruncí. Es que con la... No, con la luz no se ve. Ahí está, ya, ahí sí se ve. Igual como... Mirá, si no se va a ver. Olvídate, es que yo vivo frunciendo el seño. Es que son muy excesivos. Sí. ¿Qué? La que mandó el mensaje. No, Carola, no. No, no estamos... No, no hablemos, por favor, de este vínculo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este vínculo? ¿Qué pasa con este vínculo? A ver. Saltó. Saltó. Hoy vino con la suma. Vino, viste. Me extrañaste. Me pusieron acá adelante y que tengo que hablar. Hoy vino, chicas. Hoy vino, chicas. Contestá, cagón. ¿Qué pasa con el vínculo? Ah, te están... No, no, porque él dijo sí, no. Porque este vínculo, y digo, ¿qué es lo que pasa con el vínculo? Me lo cuidan al conductor. No sé, contesión con vos. No, no, vos dijiste que pasaba algo con el vínculo. Yo no dije nada. Yo dije que no está pasando nada con este vínculo. ¿Cómo? No está pasando mucho con este vínculo. Mentira, Chad. Mentira. Es broma, es broma, Chad. ¿Se puede escribir? Sí, sí, sí. Cacherola, cacherola. ¿Qué es que escribió? Guario, ¿escribiste Guario? Sí, porque... A ver, escribí Cacherola. A ver cómo sería el Cacherola. Y un corazón. Hoy juega Racing a todo esto. ¿Se suspende o no se suspende? No. ¿Pepo? Hay que ver cómo está la cancha, pero no creo. En este grupo me deben muchas cosas. Yo quiero decir dos cosas. Uh, el shortcito, boludo. Ahí está. ¡Aso, aso, aso! Se viene Cachero, Lazo. Aso, aso, aso. Se viene Cachero, Lazo. Aso, aso, aso. Estamos tramitándolo para fines de octubre. Hay que esperarlo. ¿Fines de octubre? Fines de octubre. O sea, con un año más yo. Porque cumple el 4, Murch. Muy bien. Dale, mireme. Dale, amigo. ¿Qué vas a esperar que tenga 28 para hacer a Perfo? Sí. Ay, qué horror, 28. No, ya estoy muy grande. 28 es muy grande. Sí. 27, tenés que pasar los 27. Hay una teoría del club de los 27, ¿no? Sí. Ah, dice que a los 27 encontrás el amor de tu vida. Hay un montón que a los 27 se petrula. La quedan. Chau, chau. Se nos va Cachero. ¿Literal? Ah, o sea, que tenemos... ¿Cómo estás matando ya? No, tenemos que empezar a darle duro por si... ¿Cómo? 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 Tenemos que adelantar el Cacherolazo. Porque quizás nos llegás a los 28. El último romántico. Cállate. Salió el grupo. El último romántico real. Hay que empezar a darle duro. Dale, dale. Duro, duro. Bueno. Bueno, si no funciona el romántico, vamos a los cavernícolas, ¿viste? La teoría de los 27 es posta que... Sí. No, chico. Mírame a mí, tengo 28. Hay muchos cantantes, artistas, que murieron a los 27 y se dice que a los 27 es el club de los 27. ¿El club de los 27? Yo ya lo pasé. ¿Quién es el club de los 27? Dios lo tenga la gloria. Julián. Eh, Kurt Cobain, Amy Gwynhau, Rodrigo. Rodrigo. ¿Emily qué? ¿Cómo es? ¿Quién? Tengo chicle, perdón. Amy Gwynhau. Amy Gwynhau. Ah, va. Amy Gwynhau. Eh, Kurt Cobain. ¿Quién es el club? Avicii, es verdad, se sumó. Avicii. Sumó al grupo. Ah, mirá, no sabía que la quedó Avicii. Richo, Jonathan. Sí, hace un montón, boludo. No sabía, yo sigo escuchando Avicii. Hoy te va a tirar de los pies y llegás acá al pie. No. Hoy te va a tirar el pie y llegás acá al pie del acolchado. Ya vas a ver. Los sumos que tenía los 27 que tenía miedo yo, imagínate. Los sumos. Bueno, ¿tenemos más audio de la gente? A ver, ¿qué cosas inesperadas que han sucedido? Hola, Rubis. Yo tengo una situación inesperada, que es que mi hermano y yo fuimos al mismo colegio. Sabá que tuvimos los mismos profesores. Él es dos años más grande que yo. Y siempre en los últimos años de secundaria tenés que hacer un ensayo filosófico. Yo hice mi ensayo filosófico y después de que mi profesor me lo entregó, ¿a qué colegio? Me dijo que mi hermano, obviamente esto sin saberlo, habíamos hecho el mismo tema, exactamente el mismo tema para escribir. Y nada, fue algo muy raro. ¿Están conectados? Nunca lo habíamos charlado con mi hermano. Y los dos decidimos escribir lo mismo. ¿Cómo que no tardaste nada, siento? No, sí, el mismo ensayo sobre el mismo tema, ¿qué tema querías saber? Nada más. Qué fuerte, ¿no? Pensé que no había entendido. Igual qué raro que no le cuente a la hermana. Che, boludo, yo estoy haciendo un ensayo, no sé qué. Uy, si yo también, ¿qué tema estás haciendo? A esa edad de colegio, menos charla y más pelea, ¿no? Bueno, para mí... ¿Edad escolar? Yo siempre hablo, ¿viste? Que no paré de hablar en toda mi vida. O sea, realmente, desde que era muy chiquita, pero bueno, no sé. Yo en biología celular, cuando entré a hacer el CBC... ¿Biología celular? ¿A dónde iba este también? Primero, perdón, ¿vos intentaste estudiar una carrera universitaria? Chácamelo a Lizardo, no hablemos de lo que ya no está. Hice tres carreras, pero escuchen. No, tres carreras de bien. Pero no terminaste ninguna. No, no terminé, pero abogación sí la voy a terminar porque mis papás son unas pesadas. Bueno, después. Bien. Arranqué con el CBC de medicina. Cuando arranco biología celular, yo estaba tan comprometido con la carrera que arranqué a hacer resúmenes, hacía, chicos, hacía la célula con colores, toda la movida, sacaba flechas, todo. Como si fuera el colegio. En un momento yo es eso, le hago copia y se lo presto a una amiga para que ella también estudie de mi resumen. Chicos, cuando voy a la fotocopiadora estaba en mi resumen, estaba borrado mi nombre con corrector. Qué hija de puta. Y lo estaban vendiendo en la fotocopiadora a la gente. Bueno, pero amor, si pasan tus resúmenes que eras muy inteligente. Lo diste todo, amor. Sí, que lo diste todo. ¿Y saben que todos aprobaron menos yo? ¡No! ¡Gordi! Ay, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste ahí? Recursos de biología celular. Igual está bien, es lógico. Por siglo XXI, por UBA XXI, esa que es... Ah, UBA XXI, sí. En verano. Bueno, pero ¿cuántas carreras estudiaste? Yo estuve acá el 2 de enero, chicos, muriéndome de calor. ¿Cuántas carreras? ¿Y cuáles? Hice medicina, hice gestión de medios de entretenimiento en marketing y ahora estoy haciendo abogacía. ¿Tres carreras? ¿Alguien lo vio estudiar algún día a Gordon? Porque él me dice que está estudiando, me dice que cursa a la tarde. Y hablo cuatro idiomas también. Sí, lo primero que me... A ver, a ver, español. No, Gordon, perdón, pero hay algo que yo no te puedo creer. Bueno, es que a mí soy una persona muy... Pero son... Hablame en inglés. No, no, pero pará. Mirá, hablo en inglés, hablo en francés, hablo en portugués. Vas a decir frases en... Todo el chacucho que yo digo, yo también hablo en inglés, portugués. Me vas a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Italiano? En todos los idiomas. Y fácil, fácil. Y os parlo tú tú los idiomas. Estato una jornata molto bella. Ah, sí. O sea, decime genuinamente, honestamente, con la mano en el corazón, ¿podés tener una conversación fluida en esos cinco idiomas con alguna persona de ese lugar? Sumo uno igual. Cuatro, ¿dijo? Mirá, dos idiomas que me cuestan mucho, pero porque me dan vergüencita, son el francés y el inglés. No te puede dar vergüenza nunca el francés, porque si llegas a hablar en francés, vas tumbando gente. Yo hablé un poco, en el colegio me enseñaron. Yo también. Yo tenía francés, pero... ¿Cómo fue? ¿Hapipitois? Chicos, ¿el falso portugués? Je m'appelle Carola, j'ai 12 ans, j'habit a... Ah, bueno, 12 se tenía en ese momento, me quedo en la LP. Je j'habit a Buenos Aires, eh... ¿Qué más? Pasa palabra. Pasa palabra. Je suis argentina. Je suis argentina. Je suis cacheté. Argentina. Cacheté, boulain. Eh, un sanguchito argento. Tiene que cerrar bien igual. Es cerrar. ¿No es lo mismo decir bonjour que decir bonjour? ¿Entendés? Mi vieja es traductora de francés. ¿En serio? Sí, hizo el traductorado de francés. Me hubiese encantado. Ay, pero amor con Janine. Carísima Janine. Una pelea de Janina en francés. ¿Vale mandarlo? ¿Vale que no? Aparte, viste que los franceses son muy tranquilos cuando hablan. Tienen como un tono de voz como muy suave. Suave, por eso digo, para mí tumba minas el francés. Ay, sí. No hay nada más lindo que una persona que habla francés hablando inglés. Ah, increíble. Increíble. O español. Are you talking to me? Are you talking to me? Portugués lo aprendí en la facultad. Aprendí a hablar portugués en la facultad allí. Mis dos colegas llegaban a la aula hablando todo el tiempo y fue de Corán. No, ay, unas ganas. Te felicitó. Eso de todo, de Camboriú, Florianópolis, cuando tenías que levantar a un chongo ahí en la playa. No, amor, yo lo sé perfectamente. Yo abro portugués en el candidato a cantar. ¿Qué dices? Eu no falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Pero por eso juego con el you are you. Él me gusta falar. Él me gusta falo. Hoy, gente, tú Brasil. ¿Qué? No, nada. ¿Qué me estás mardeando? No, no estoy boludeando ahí. ¿Qué me va a meter en el que te compromete? ¡Eh, eh! Mira lo que se ha vecinado. Que nos demuestre. Mira lo que se ha vecinado. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Viste la canción? Pensé que era la canción. Mira lo que se ha vecinado. A la puerta de la esquina viene el ego rumbeando. Colalia la bolsilla y se trajo. No, eso era satánico. ¿No era satánico ese? Sí. ¡Fuera demonio! Fuera. Vos tenés que sacar demonio de tu cuerpo. Ese era Pastor Joao. Vos tenés demonios adentro. Ahí tengo. Vos tenés que creer Dios. Y el dipi Chao Lizardo, no vuelva más Sol, rinda bien o mal Chao, perdieron ¿Cómo le están yendo a Lizardo? Bárbaro, le están sacando fotos Le están pagando por ser modelo ¿Cómo le va? Ay chicos, como que me siento mejor No sé, me parece que es el lugar A nada No te distraiga nada que la pasés A Lizardo del costado a nada No te distraigas porque les derrucho el piso Bueno, no se olviden que acá yo soy expansion Amor, la palabra final La tiene Cacherola Cacherola ¿Y vos qué te has judicado? Yo tengo la jefa, boludo, me estás ganando Lento ni perezoso Cachete primera dama Siempre quise ser mantenido Yo quiero hacer una pregunta que me tiene un poco mal Dale, a ver, contame Me gusta Que te expongas Contame en pasta Y quiero saber si ustedes tienen información Del humor pasamos Sí, sí Es un momento, chicos Yo quiero saber si alguien tiene información Sobre Francisco y Pancho Yo un poco Yo un poco también Ah, sí Mirá, a ver ¿Cuál es la información? ¿Alguien puede pensar en Francisco y Pancho? No, la información que tengo Estamos hablando de Fran Es escuela Le voy a dar tres opciones Ok Que están yendo a museos Informándose de la cultura española Interesante Sí Que se están durmiendo temprano Todos los días Están descansando Haciendo un detox Dijeron, bueno Estos días van a ser detox Súper tranco Juntos O que están Que Ahí está No sé Que están de boliche en boliche No, me suena De boliche en boliche No, esa no Porque ellos son Esa banda tipo cuatro de la tarde Ellos son súper buenos pibes, ¿eh? Sí Son gente auténtica Genuina Buenas personas Son autodidactas Por lo menos que es la opción uno Laburadores Súper cinéfilos Yo voy por la uno, chicos No sé ustedes qué dicen Yo sé Tengo una información Sé que Se les sirve Sé que Pancho Ya tiene el outfit Para Banana el sábado Ah Es este sábado Ya tienen el outfit Pero perdón Vuelve entonces Banana España Ah, perdón Porque ellos son Internationals, amor Acá Banana Buenos Aires Y qué hay de cierto Que te dejó al mando De la mesa que tiene él En Banana Porque vos sos el dueño De todas las mesas No, no Es que yo ahora Me retiré Me retiré de la movida ¿Sabés por qué? Porque no me habló más ¿No te habló más? Yo tengo En mi chat con Francisco Esto es fuera de juego Esto es posta Tengo mi chat con Francisco No, pero no te enojes Posta Seis audios Que le mandé yo a Francisco Los cuales nunca Ni creo que ni los escuchó Nunca habló Nada Digo, ¿cómo te podés desconocer Tanto? O sea, a un nivel tan extremo Tan elevado ¿Por qué? ¿Te duele? ¿Te sentís ignorada? No, me da ira Ira me da Porque le estoy hablando De algo importante Que son unos papeles Que necesito Y no me responde Y decíle ¿Querés que te traiga algo De las Europas? ¿Eso necesitas de él? No, eso yo le mandé a Pancho No, de las Europas La verdad que sí Necesito toda mi ropa Pero no la tengo Pancho es un buen soldado Te responde Pancho sí, Pancho sí Yo necesito que vuelva a Pancho Por dos cosas Primero, una Quiero regalos de Rodrigo de Paul Si no, no vuelvas Y segundo Después de lo de Ginebra No podés ser tan mangueta todo Se quedó con una campera mía Ah, literal Se quedó con la campera de Ginebra Que usé para cosas Ya vuelve Ya veo que vuelve Y ya no, ni idea dónde está Dámela, dale Que los hundiga, rey Yo le mandé unas cosas al hotel Y les pedí unas cremas de Sephora Y no sé si me las va a quedar Tan manguero o no Yo le mandé Yo solo quiero cosas de fútbol Yo le mandé Sephora No, es que Pancho Pancho se fue con un carrion Por eso que le compro la balita Yo le mandé cosas de Sephora A la casa de Rodrigo Se la pone en el bolsillo y viene No es que le esté pidiendo Y vos me ves una camiseta Que en realidad es risada Yo no te digo nada Es risada Vos porque tiraste para en contra Vos porque fuiste a la médico Yo no tiré en contra Tengo bien puestas las prioridades En donde hay que invertir el dinero Yo tengo bien puestas otras cosas Y no me parece que haya que invertir En esa cosa Bueno, pero él lo prometió al aire ¿Quién es? Y Expansion aprobó ¿Quiénes son esos tipos? ¿No? Acá tenemos otra Expansion Es verdad Y después Acá tenemos otra Expansion Que Sí, te lo voy a llevar Te lo voy a llevar Por si las dudas No hay gente ¿Cómo fue que te mandé, Leli? Hashtag un short Sí Un shortcito para caché Me pusiste Un shortcito para caché En serio Yo por lo menos Está bien Pará, pido Está bien, me preocupa ¿Estás pasando hambre? ¿Necesitas vender las cosas? Ah, no, escucha Debolele Debolele Yo colecciono Colecciono prendas Indumentaria deportista Y bueno, querés que Empecemos todos a coleccionar cosas Que vamos en Vos coleccionás otras prendas Vintage Vintage, amor Sí, también yo no te prometí Una prenda y no te la di Bueno, porque yo nunca Tuve el tupe De pedirte algo A mí nada A mí dijeron A ver, llegamos a tantos likes Y te la damos Bueno, habló con Iván ¿Vos la viste? Con Iván ya hablamos Yo con Iván No, 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 no Dijo que sí, Iván Te mandó de vuelta a una reunión Ah, de vuelta a otra reunión Otra vez tengo que ir a Hablar con Iván Esto es como Te mandan en el colegio Al cuarto piso Aparte, cachete yo Mirás que subir al cuarto piso, Cachi A hablar directo ahí A nada estoy Otro que Iván no está, ¿no? No ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? Iván creo que no vuelve O sea, literal es esta mesa Somos los cuatro Para mí ayudar yo también Ya, chao O sea, ya cansó O quizás nos vamos a tener que ir nosotros para allá Nos vamos Sí, nos vamos todos para allá, ¿no? Mejor Yo re estoy Nos quedamos, Gordi Nos quedamos Porque Violeta nos dijo Que la argentinidad al palo Claro Ahora, Cachi Nos probamos unos meses y volvemos No te estoy diciendo que nos quedamos a vivir allá Hay que defender la cuesta Ahora te la agarrás conmigo Uno, dos meses Tranquila No, nos vamos a hacer el verano de allá Tranquila, gorda Porque yo Vos está tipo Estoy súper feliz Ah, porque no te gustaría irte para España Para el verano Me rebelo Me copa Voy a decir algo En el chat Los que están participando por las entradas Que ya deberíamos sortear Pero vamos a dar dos minutos más Tenemos gata de eso Vamos a dar dos minutos más Es mucha gente la que se está suscribiendo La que está hablando Muchísima Y mucha gente que se está enterando ahora por las redes Entonces la vamos a sortear mañana Ay, chicos, dejen de cambiar Ay, pero chicos Pero, ¿por qué juegan así con nuestro chat? Hacen lo mismo conmigo con el chat Te la voy a regalar Te la voy a regalar Y no te la regalas A ver, posta, Pepo Hablé con Has Apenas arrancó el programa Yo no me voy a buscar Jasmín miente Jasmín miente ¿Qué está pasando acá? Entonces, yo les tiro la posta Me dicen que hay mucha gente Y que entonces la vamos a sortear mañana Lo que sí, tienen que estar activos Pero mañana va a haber más gente todavía Es la idea, Carito No, boludo Hasta el Pelupe lo esconde La gente que está acá en el chat Que no se entera por la cara Tienen que estar atentos al chat Tienen que estar suscriptos Peluca, da la cara, boludo Y cuando nosotros digamos Pepo ganó las entradas Pepo tiene que hablar Porque si no está en el chat No se la lleva y se la vamos a otro Pepo no ganó las entradas Vamos a emprolijar la cuestión Entonces, para todos los que escribieron hoy Suman Están contados, obviamente Obviamente Y mañana va a suceder lo mismo en vivo Con el hashtag y suscribiéndose Y mandando mensajes Pueden volver a hablar los que hablaron hoy Pueden volver a hablar mañana si quieren Pero igual ya están Eso suma Ya están contemplados Cuanto más manden Más posibilidades hay Sí, porque es un sorteo Entonces, mientras más se escriben Es una aplicación ¿Qué hay de cierto de que si pones en el hashtag Llegó la maria arriba El que está atrás de Pepo haciendo con la cabeza Todo que sí Es el perrito del taxi Amamos a Nico Amamos a Nico Él porque me apoya Este es el único pobre Sí, tenés cuidado Porque te va a pegar una polla Ahí también está ¿Ves? Es cierto que sí De verdad le digo No puedes sexualizar todo Acá era Acá hay un cazador Vios dos osos Se puso loco Acá era el tema El Gordi me tiene una gana ¿Qué hay? Es que vos sexualizás todo No puede ser así Por si estás sentado ahí Como una persona normal Yo también siento un ente por acá Él es el gran cazador de expansion Siempre todos tendís para ese lado vos Él es el gran cazador de expansion Estás con esa teoría Hace unos días Estoy buscando hace días Bueno, pará Sigamos pasando en limpio acá, che Así la gente se entera No, porque no se van a ganar No, sí Se van La transfobia hoy que están manejando O sea Yo no dije nada Ok Si ponen Con el hashtag Llegó la María River Con corazón celeste y blanco Duplica No, duplica una mierda Porque vi mucho Vi mucho River acá Está todo bien que sea en River Pero Es celeste y blanco La María de qué es? De Argentina, boludo La María de Argentina Y bueno, entonces Celeste y blanco Entonces sería celeste Amarillo y blanco El sol en el medio Amarillo va en el medio No, bueno ¿Cuándo? No, ¿cuándo escribir? ¿Cuándo? No, no Es porque En España enseñaron que la bandera argentina Ahí está, ya empezaron, ¿ves? Blanco y celeste Chicos, no se dejen influenciar por cachete Si lo hacen azul y amarillo Tienen más chances Es verdad No, no, no ¿Quién es esta chica? No, no ¿Quién es esta piba Que viene con anteojos negros Con gorras? Amor, medio porno la voz que pone Y que viene cuando quiere Viene cuando quiere Te habla así No, hay un poco de respeto No, y una voz porno Ay, si lo hacen con el corazón amarillo Ay, te pasito Claro Ay, no, la cola no Qué linda Despacito Ay, no, no Ay, no Ay, no La cola no Por la cola no Por la cola no Despacito Bueno, no Hey, un poco menos Bueno, bueno, bueno Bueno, con esto me parece Que con la cola nos despedimos Listo Mañana Mañana Flor Viña en vivo Mañana Flor Viña en vivo Viene a presentar su tema Sí Igual el Lizardo No, no Lizardo y Sol no vuelven Yo mañana no sé si vengo Me lo voy a plantear Nos estamos tomando un día cada uno ¿Qué es esto que no vengo? Ella se fue de vacaciones tres meses Muy bien Yo me fui a recuperar energías de todo lo que había sucedido en el verano Entendés Escúcheme Yo acá vine con todas las enfermedades y estuve sentada con el micrófono Amigo, yo también ahí estoy Justina Ferreira que está mandando todo corazón de River sin el hashtag afuera Listo Afuera Agustina ya no participa Listo Uy, las bloquea No, las desbloqueo Pues está bloqueada ¿Cómo la vas a bloquear? Me gusta que las bloquea Cachi Mete el dedo ahí Bueno gente, espero que hayan disfrutado Nos vemos mañana Los amo A partir de las once y media Y antes, yo que sé, también nos sorprendieron a hacer unos cracks Mañana once y media Nos vemos Gracias por estar ahí en el otro lado ¡Gracias!